El mate, bolián. ¿Dónde está? Espanol. Lo ha... Está acá. Está acá. Está acá. El 7 de Diciembre. Se arregló esta verga. Ahí está, listo. Bueno, pero la... La antesala, blu. Arrancó uno. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué? ¿Qué es esto? Another? Retiro mi veredicto de culpabilidad. A casa. getón. Señor, mon karma. ¿Por qué no que llame el nuevo testigo a declarar? Ahora mismo. ¿Nadie? Se suspende la sesión durante cinco minutos. Tras el descanso escucharemos al nuevo testigo. Se suspende la sesión. Eh, boludo, se puso los pantalones el viejo Por fin, boludo Por fin se puso los pantalones, ¿no? Tu-tu-tu-tu-tu Tu-tu-tu-tu Tu-tu-tu-tu-tu Si, mi licencia Uff, que poco faltaba Siento que tengas que pasar por esto, Esfor He visto cosas peores Por eso está sudando a litros Me pregunto que tendrá pensado decir Larri ¿Lari estaba en el lago esa noche? Si Si, fue a buscar el samurái hinchable que se cayó al lago Ah, vale Encontró el samurái y la bombona esa mía la misma noche y has dicho algo de muchas cosas parece distraído algo el señor es por quisiera preguntarle algo dígame porque están sus huellas en el arma el crimen cuando él se cayó el lago empecé a sentirme aturdio no puede entender lo que había ocurrido no podía pensar con claridad entonces vi la pistola en la barca a mis pies la cogí sin pensar no tenía ninguna razón para hacerlo la verdad ya veo no hay que esto puede ser nuestra oportunidad con carma sólo estado en juicios perfectos juicios perfectos y con testigos perfectamente preparados con huellas con pruebas completamente irrefutables ese es el secreto de su éxito es la primera vez que se enfrenta a una situación tan inesperada ha dejado que testifique a alguien con el que no ha hablado antes del juicio y ese alguien es larry encima larry donde quiere llegar es probable que su testimonio esté plagado de contradicciones es cierto nick este juicio no va a durar 10 minutos tenemos que exprimirlo a fondo bueno fueron 15 minutos 15 ahora todo está en mano de la red ufff todo mal bludos al lado todo en mano de larry ufff que desastre bludos se reanuda la sesión testigo declaré ante este tribunal todo lo que veo esta noche el 24 de diciembre muy bien vaya bien por favor larry no me metas la pata odio reconocerlo pero eres nuestra última oportunidad saigo no chance con carma ni siquiera ha tenido tiempo de preparar a sus testigos solo espero que el chubor tenga razón en que esta es nuestra última oportunidad nuestra oportunidad esta noche cogí una barca y me adentré en el lago estaba buscando algo y al final le encontré entonces volví a llevar la barca la barca al muelle de la tienda alquiler claro me dirigía a casa y escuché un disparo miré hacia el lago pero no pude ver ninguna barca así que tras escuchar el disparo me fui a casa ha sido un testimonio bastante impreciso y eso que he escuchado muchos una estatua del pensador le puede gustar con la narcisista que es el bon karma una estatua así del pensador le tira va pasa que son juicios pre eso tenía que haber sido sido el primer día vuelve antes apenas ocurrió el coso apenas ocurrió el el asesinato agarrá le regala eso y listo nada pero igual no llega si son un juicio de presa y que se terminan en 3 días máximo de todas formas puede usted interrogar al testigo señor Wright si su señor que te pasa Nick es por Larry no tengo ni idea de lo que va a decir cuando el interroga me da un poco de miedo bueno hemos llegado hasta aquí no hay marcha atrás Nick no se hace nada a ver Larry burlito me entré en la guerra sabe está acá hay tantas cosas confusas que no se ni por donde empezar oh vale lo primero a que hora sucede eso me entré en el lago con la barca después de las 11 para entonces el parque estaba desierto esperé a que no hubiesen moros en la costa si se me permite la expresión y nada nada dijo moros en la nada que racista nada dijo moros en la cosa y por qué salió con la barca a esas horas tan tardías estaba buscando algo que era dice que buscaba algo eh si que es lo que buscaba señor Watts lo que el testigo buscaba es completamente irrelevante lo más probable es que anduviese detrás de ese tal gorde la verdad es que no me extrañaría que fuese así no eso no tiene ningún interés acabemos con esto un momento sobre qué hora ocurrió eso eh me amigamos creo que estuve buscando durante una hora así que terminaría sobre las 12 si no estás seguro hey no pongas esa cara no soy un reloj de sol andante ¿vale? la gente suele llevar un reloj claro un momento ¿de dónde venía el río? pues no estoy muy seguro miré por todas partes también por el lago si miré hacia el lago pero no pude ver ninguna barca ¿no había una barca en el lago? ahorro en la zona muy bien señor Watts calmense un poco todo ¿vale? a ver esa no había mucha niebla no estoy seguro de si había una barca o no va no pasa nada total es tan solo lo más importante del caso pfff pss 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 esa risa así que tras escuchar el disparo no no Así que escuché un disparo o un único disparo, ¿correcto? Sí ¿Y bien Nick? Mmm, testimonio un tanto vago, ¿no? Voy a preguntarle sobre algunas contradicciones Lo siento, ojalá pudieras hacerte más ayuda si pudiera hablar con mi hermano ¿No podés hacer algo vos? No, pues eso es inútil El disparo, un disparo No, que hubo tres, ¿dónde está...? ¿Dónde está el disparo? ¿Qué es eso qué es eso? ¿Sendría esa declaración cuando traíse las pruebas? ¿Estás seguro? Sí, le dame un disparo y dice... ¿Pero boludo...? No, no voy a cargar porque ya veo que... No voy a cargar porque ya veo que tenía que estar ahí dando vueltas ¿Se pasa por apurar el bol? ¿Qué? Ahora vamos a ver las pruebas que no las vi, boludo Voy a hacer una foto Que bailo se traje la patrucka ¿El auditivo despuésла o puedenador Jessica? Hay que ver la foto Es que le dame una foto No tengo que ver... No, yo creo que sí No tengo que ver con la foto o si no, no puedo error Un segundo Larry Usted solo escuchó un disparo, ¿verdad? Eso he dicho Pero la señorita Lota Hart declaró ayer que había oído dos disparos Y la encendió también, afirma lo mismo Ambos escucharon dos disparos esta noche ¿Eh? ¿No les escuchó? ¿No prestaba atención a lo que declaraba? Tío Nick, por favor ¿Eh? A ver, hay algo que me molesta mucho Yo soy detectivo, ¿no? Es como si fuera un cliente Tienes que tratarme con respeto, ¿vale? Señor, bueno ¿Qué? ¿Estás seguro de que solo escuché un disparo? Pues si yo la verdad no estoy seguro ¿Eh? ¿No estás seguro? ¿Cómo que no? Bueno, es que... A lo mejor no escuché el otro disparo Ya estaban escuchando otra cosa ¿Otra cosa? La radio, tío Con mis auriculares ¿Nani? Orden en la sala Y dejen de aguchar Aguchar Señor Señor Batz ¿Estabas oyendo la radio con auriculares? Eh, sí ¿Y? ¿Es un delito? Me gusta oír la radio A todo el mundo le gusta ¿A qué problema hay? Mmm ¿Qué opinan ustedes, señor Boniterman? Que perdemos el tiempo No acepto a este testigo Ni su testimonio Deslavazado Mmm Y bien, señor Raid ¿Merece la pena seguir escuchando ese testimonio? Sin más, boludo Si... 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 Supongo que no Que es suficiente Boludo, ya está Perdí ¿El ama? No, continuó Eso, señoría Le ruego que permita el testigo continuar con su declaración Bah No hay nada más triste que un abogado que no sabe rendir esa piel Muy bien Muy bien Señor Bots Prosiga con su declaración Y no olvide incluir detalles Como el de la radio Si, si No se preocupe Bueno No me preocuparía si cualquier otra persona puso un testigo Me sentía muy sobre esa buena noche buena ¿Se puede escuchar la radio en este país? ¿No estamos en democracia? Realmente Larry no se da cuenta del problema Juez ¿Usted se cree una palabra de lo que cuenta el testigo? Seguro que lo que escuchó fue un golpe de batería de una canción de la radio La verdad es que fue este trabajo creerse su testimonio Espere, sucedería El testigo afirma recordar lo que dijo la DJ en el momento del disparo ¿Cómo dice? La Disc Shockey Si, la locutora de la radio En fin Eso quiere decir que cuando escuché el disparo no había música sonando Los disc Shockey solo hablan entre canción y canción Así que pudo escuchar el disparo El disparo Me gustaría interrogar al testigo, su señoría Muy bien Señor Wright No se como puedo seguir con esta comedia No se como puede ¿Qué le quiero acá? ¿Así que se puso a escuchar la red? Correcto Quería escuchar a alguien habla, ¿sabes? No sabes lo solo que me sentía allí en el lago En hecho bueno, yo solo ¿Para qué habría preguntado nada? Me aprevalo la pena preguntar en volverse Un poco de comedia ¿Por casualidad no se acordará del nombre del programa que escuchamos? Eso no tiene nada que ver con nuestro caso, su señoría Protesta admitida El testigo estaba escuchando la radio Eso es todo lo que necesitamos saber Díganos, señor Watts ¿Estaba escuchando la radio mucho bruno? Un momento Ah, ¿todo trapo? Eso es ¿Y tenía los auriculares puestos? Sí No creo que no pudiese escuchar nada de lo que sucedía Lo hiciste subir a ver escuchando Un momento ¿Puede demostrarlo? No Está claro que no puede No, no puedo demostrarlo Pero recuerdo ese momento con toda claridad Quiero decir Cuando hablaba de ello Lo recorté con toda claridad ¿Sabes? Ok, esto acá ¿Qué dijo? Señor Wright Ahorrenos sus preguntas inútiles ¿De qué puede servir lo que dije Es una locutora de radio? Y si el programa quedó grabado ¿Viste? En el momento en el que Del programa De esa noche En ese horario En el que dijo tal cosa O sea, ve ahí El horario exacto De un disparo Pero bueno Es cierto El señor Bunker No tiene razón Solo aceptaré la pregunta Si nos explica Qué importancia tiene Para nuestro caso No importa No es para eso Debería importarnos Su sinuidad ¿Está claro? ¿Por qué? Bueno Para saberlo Primero hay que preguntar ¿No? Muy bien Testifiquen Del curado Señor Wright Que estaba diciendo En la locutora de radio Cuando usted Escuchó el disparo Ya casi Estamos en navidad Antes de las 12 ¿Ve? ¿Ve? Un momento Ya, boludo ¿Eso seguro? Claro que lo estoy Ella tenía una voz muy sexy Puede que vos Karma Tengas razón No creo que saquemos Nada en claro Es la declaración Más relícita que escuchar Pero me ilumbro Un rayo de esperanza Y vos Tengo que presionarla Hasta llegar Al meollo Del asunto Tengo que presionarla Diciendo, ¿no? Tengo que presionarla Me quedé traumada Con eso de Darle esperanza Boludo ¿Ve? Probo No sentía muy sola Boludo ¿Ve? La escuela Me van a sufrir Estoy jugando No no usted puede ver contestó la rica está completas está completamente seguro de que lo que dice es cierto ¿Eh? ¿Por qué pones esa cara? Me das miedo, tío. Si lo que intentas es asustarme, te aviso que no te vas a resultar fácil. ¿Sucede algo, señor Wright? ¿Wright? Su señoría. Señoría. ¿Ha escuchado lo que acaba de decir el testigo? La locutora dijo, ¡Ey! Ya casi estamos en Navidad. En el momento del disparo. Efectivamente, y... Bueno, está re perdido este juego, boludo. Eso quiere decir que todavía no era Navidad. No se da cuenta de lo que eso significa. Cuando escucho el disparo todavía era noche buena. Así parece ser, sí. Pero eso se contradice con los dos testimonios anteriores de su señoría. Dime esto que dijo Larry. Ah, pero pasa que el tag... Sería comprobable, pero... El tema que el juego está ambientado como en el 2001, ¿viste? Por ahí, entonces no tengo ni idea si... Sí. Ahí quedaban grabadas las cosas, ¿viste? No se ha olvidado. Tan solo se inició dejar como el anciano dijeron que el disparo fue después de la medianoche. En otras palabras, cuando escucharon los disparos, ya era Navidad. La contradicción es evidente, su señoría Orden de los árboles ¿Qué significa todo esto? Los dos testigos anteriores escucharon disparos después de la medianoche Pero este testigo afirma haber escuchado un disparo antes de la medianoche Pues, la respuesta es simple Está claro que el testigo actual se equivocó Ojalá poder hacerse ruido y estar cosi Al testigo, buen árbol Pero me entiende, es muy sospechoso ¿Nani? ¿Y bien, señor Wright? ¿Qué opina realmente el señor Watts? ¿Qué opina realmente el señor Watts? ¿Escuchó disparos antes de la medianoche? Buen árbol Es la parte de este Es comprobado lo que hice A ver, son tres tiros, así que... Puede ser, boludo Porque hay un tiro que todavía no sabemos ¿Cuándo se tiró? Sí que es posible, boludo Este ya se va a salir A ver, que está acá la prueba esta Que fue la 0.15 Otro No trae disparos O sea, que puede tener azones O sea, que tiene... Larry no se equivocó a su senería El escucho un disparo antes de la medianoche, fascinante, y supongo que tiene pruebas que lo corroboren, corroboren, muéstrenos pruebas de que el disparo se realizó antes de la medianoche. Va, antes de la medianoche, la puedo probar, pongo probo eso, bludo. Osea, puedo probar, que hubo tres disparos, pero. Ella dijo dos, no tres. Es posible, es posible, yo le tiro, a ver. Aquí está la prueba, el arma del crimen. Hay algo en esta pistola que me inquieta, sucedería. Los dos testigos de ayer escucharon dos disparos. El arma del crimen se disparó tres veces. ¿Cuándo se disparó ese tercer disparo? Yo acabo de descubrir la verdad. El tercer disparo fue el que Larry escuchó justo antes de la medianoche. Bueno. Orden en la sala. Supongo que se encaja con los dos testimonios de ayer. No te. No se está haciendo perder el tiempo con sus argumentos absurdos. La pistola se disparó tres veces, es cierto. Pero puede demostrar que se disparó antes de la medianoche. ¿Tiene pruebas de que el testigo realmente escuchó algo? Efectivamente. Y bien, señor Wright, no hay vuelta atrás. ¿Tiene alguna prueba de que hubo un disparo antes de la medianoche? ¿Tiene alguna prueba de que no fueron únicamente imaginaciones del señor Watts? Seguro. Esos son 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 que estaba en el lago esa noche, esa que estaba en el lugar, pudo haberlo escuchado tranquilamente a ver, vamos a parar, señor Wright, ¿pudo ver una sonrisa en su rostro? lo siento, se sentiría, no estaba del todo seguro con respecto a esta prueba no nos muestra pruebas de la que, no está seguro, señor Wright bueno, bueno, no, vuelve a intentarlo la cámara no, si no me va a ir, puedo ver una sonrisa no, 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 no ¡Vamos! ¿Cómo le muestro eso? ¿Es de plano o de hecho? ¡Toma ya! Ah, claro Miren esta foto La hizo nuestro testigo de ayer La señorita Lothar con tu cámara automática A ver, a ver, a ver, a tener razón Mala mía, a ver, a tener razón No me di cuenta La hora aparece en la foto 24 de diciembre es 23.50 Ah, si? Pero en esta foto solo se ve un lago Solo se ve un lago Su señoría Lo interesante no es que en esta foto no haya nada Lo importante es ¿Por qué existe esta foto? ¿Qué quiere decir? Su señoría Esta foto se hizo con una cámara automática Estaba configurada Para activarse con un ruido fuerte ¿Cómo? Correcto Se produjo un ruido fuerte en el lago A las 12 menos 10 Por eso existe esta fotografía En otras palabras Se produjo un disparo a la hora que afirma Larry Ahora en la sala Mmmmm Eso cajería con unas pruebas que hemos visto hasta ahora Casi Sin embargo Sigo teniendo dudas sobre lo que ocurrió esta noche en el lago exacto, si eso es cierto hubo dos tantas de disparos con un intervalo de 25 minutos una era 23.50 y otra 15 minutos después de la medianoche ¿por qué le pregunto? tengo que pensar algo rápido un momento disparos con un intervalo de 25 minutos ¿qué pasa Nick? ya lo tengo ¿te acuerdas del caso del samurái de cero? ¿eh? si claro que me acuerdo el asesino de este caso tuvo la misma idea que el de aquel crimen ¿qué quiere decir? maya si? si no resolvemos esta obra nunca demostraremos la inocencia del gordo tengo un presentimiento y voy a aferrarme a él vale, pero no será arriesgado? ¿arriesgado? van a declararle culpable no tenemos nada que perder no podemos escuchar y decirme si hay algo que te parezca si hay algo que te parezca sospechoso ¿vale? vale Nick su señoría si señor Ray este testimonio acaba de resolver el caso ya faltaba ya faltaba ya faltaba ya no si no 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 era no era un título de eso no era un stream mío pero si no pasa eso ¿qué hay que decir señor Ray? sep 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 así que por fin se rinde de la evidencia pero una cosa si era imposible nosotros que es Miles Sefor ahí mira en el momento justo cuando se cayó la cámara para que la tengamos con deleito me lo voy a poner vuelta ahí está esta agroparía simplemente no hubo un karma esa noche murió un hombre pero Edford no fue la asesiva escuche novatos respira onda y revise los hechos en el momento del crimen había una barca en el lago ¿qué me decís? Rick Quintes oh ¿te acuerdas? el de Arakawa boludo Arakawa under the ridge Rick 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 Rictite ya que aparece en la foto de la testigo el acusado el acusado Edford y la víctima Robert Hammond estaban en el estado alguien realiza un disparo en esta barca y Robert Hammond cayó en el agua, callar agua. El arma se disparó a un metro de distancia por lo que no pudo ser un suicidio. ¿Y bien? El culpable solo puede ser el otro hombre que estaba en la barca. Me reconozco que parece la única posibilidad. Sí, pero seguro es la hipótesis. La víctima recibe un disparo 15 minutos después de media noche. El PC se me había cortado, me salió una notificación de mierda que me salía... Siempre que se corta me sale esa notificación de donde cae todo. Yo no, se me cortó internet, no me diga eso. ¿Qué quiere decir, señor Wright? Tenemos una foto que prueba la hora en la que se produjo el disparo. La hora de la foto es la doce y cuarto. Sí, boludo. Cae todo, vi ahí la notificación. No, 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 no. O sea, el final de Dangarón Pado de vuelta, ¿no? Pero Larry es que un disparo 25 minutos antes. Cuando Robert Hammond fue asesinado 25 minutos antes del disparo en el lago. Es la única forma que declara en inocente a Edford. Señor Wright, ¿está mal de la cabeza? Explíquenos quiénes son estos dos hombres que están en la barca. Es Edford. Bien. No, ese es... Ya, su cine y Hammond. Está que... Está que... Está que... Está bien matado. Ya la habían matado. Se dijo... Fíjoso que la habían matado. Está bien... 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 Guardar... Sí, no y Hammond. Está ahí parando. La mató. La mató. Y después vino a... El Edford. O sea, que ya... El Edford estaba muerto ya. Cuando Edford llegó, ya estaba muerto el Hammond. ¿No? ¿No? El Edford y Robert Hammond. ¿Qué nos está contando? A ver, eso se contradice con lo que acaba de afirmar. Usted dijo que Robert Hammond fue asignado en 25 minutos antes de ese disparo. Eh, sí, correcto. Ah, no, mal. Ahora consigo que estaba venzado acá. Qué metedura de pato. Sin un brazo. Su cliente ya ha sido declarado culpable una vez. Voy a tener que penalizarle por esa estupidez. Sí. No, no, no. Me confundí, me confundí. No, no. Por... Hablar del otro, boludo. De la otra cosa, boludo. Me... No leí bien que había dicho. No, entonces tiene que ser Edford y el asesino. Al revés. Está claro. Edford y el asesino, ahí está. Por eso, mira. Esta foto es de la 12, ¿cierto? ¿Cierto? No es el de las 12 y 50. De la... De las 11 y 50. Es de las 12 y pico. Tras asesinar a Robert Hammond a las 12 menos 10, el asesino se vistió como el señor Hammond y se reunió con Edford. ¿Qué? ¿Lo dices en serio? Sí. Edford no quiere decirnos por qué fue al lago esta noche, pero yo me lo imagino. Esta noche, Robert Hammond se sitó con Edford en el lago. Pero Edford no recordaba el rostro de Robert Hammond con claridad. Por eso no sospechó nada cuando el asesino ocupó el lugar de Robert Hammond. No sé muy bien qué mensaje de todo esto. Qué ridiculez. Señor Wright. ¿De decir así? Yo no sé el nombre del asesino. El nombre del asesino, muy bien. Fue... Miles Hedgeford. ¿Verdad? 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 Miles Hedgeford. La verdad que no ha sido una respuesta muy abelida. Lo único que consideré con esto es una risa del público. Nick, ¿y qué piensas? ¿Eh? Ah, nada. Neuray, ¿de qué risa y ya no sé el nombre del asesino? Eh, pará, perdí. No, partí una vida. No, lo recargo, blu. No se joda. En realidad no sé el nombre del asesino. No. No, no lo sabe. Bah. Otra perdida de tiempo. No sé su nombre porque no nos lo han dicho. El asesino es el anciano que se encarga de la tienda de alquiler de barcas. Él fue el que mató a Robert Hammond a las 12 menos 10. ¿El encargado de la tienda de alquiler de barcas? ¿Y dónde lo hizo? En ese momento no había ninguna barca en el lago. No tuvo por qué asesinarlo en el lago. Yo creo que este crimen no se produjo en Navarra. ¿A mí? ¿Y dónde entonces? Y enseño a la juez la verdadera escena del crimen. Aquí, claro, en la tienda de barcas en la que vive. Aquí se reunió con la víctima sin que nadie le quiera ser. ¿Tiene pruebas de que la tienda de barcas fue la escena del crimen? Recuerden la declaración de Larry. No tiene sentido en el mal, ¿no? Esta noche navegó por el lago en barca para buscar algo. Lo encontró y devolvió la barca. Y de camino a casa escuchó un disparo. Escuchó un disparo, su señoría. Aunque llevaba unos auriculares. Es decir, que el disparo tuvo que producirse muy cerca. Y se acababa de devolver la barca. Estaba cerca de la tienda. Señor Bright. ¿Qué ocurrió esa noche en el lago Gord? Explíquelo a este tribunal desde el principio. Sí, sí. Se asignaría a ver el clima es lógico. ¿Ni, que estás seguro de lo que haces? Eh, no del todo. Pero puede que si empiezo desde el principio. Y voy poco a poco, consigue a entenderlo. Esa noche, el encargado en la tienda de alquiler de barcas invitó a su casa a robar jamón. Lo que carrea Nick, mal, boludo. Es el jungla. Lo banqueó el jungla, boludo. Nada. Mira, está re loco el Nick, boludo de la pija. ¿Cómo va a sacar esa? Más o menos a las 12.10. A esa hora se produjo el disparo que la arriesguchó. Después, el encargado se puso el abrigo de Robert Hammond. Para hacerte pasar por él. Se montó la barca con el Sport y se adentraron en el lago. Entonces, ¿quién disparó la pistola en la barca? ¿Se le va a tirar? ¿Qué? 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 Para que no quiera tirar el mate? El... 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 Me voy a guardar. Está acá. El mine, so... Pero la barca. ¿Qué están en esos? El barco, el disparo. ¿Qué está en esos? ¿Qué está en esos? El barco, una disparo. ¿Qué está en esos? ¿Qué está en esos? ¿Qué está en esos? ¿No es posible? ¿No tenía el anciano en la pistola sumada? si bien pensado ya claro que fue el asesino pero no está pero el tiritar agua está claro que fue el asesino el que disparó, dos veces se disparó las dos veces intencionadamente un momento, eh si, porque disparó dos veces si pretendía no herir a nadie, eh piensa piensa primero que hay te escuché, si se queda sin argumento usted se queda sin nada, díganos porque el asesino disparó dos veces para qué, para el gran testigo, creo que disparó dos veces para crear un testigo, su señoría ¿quiere dar un testigo? el asesino levantó el arma y realizó un primer disparo, así se aseguraría de que alguien oiría el disparo y miraría al lado, de hecho eso fue lo que hizo la señorita Hart tras escuchar el primer disparo, y después, el asesino esperó un instante y disparó de nuevo entonces hijo de puta, la hizo re bien, el asesino se lanzó al lago, y dejó la pistola en la barca el Miles, el Edford, boludo, no entendí un peloto se subió, se subió al barco con un viejo con un viejo o sea, porque capaz le cagó la vida, viste, el juicio ese el haber sido acusado de haber matado al padre de Edford, entonces quedó así como con bronca, viste claro, boludo, por eso entiendo el que hubiese en la escena de la orilla del lago, tendría la impresión de que un hombre disparó en el grupo pero si la asesino no sabía que había una cámara automática, claro está por eso disparó dos veces para traer las miradas hacia la barca mmm, gracias a esta teoría todas las piezas del rompecabezas encajaron mal, mmm, por hecho, boludo, no entendí nada, chau si hubo una barca con un viejo, el viejo agarró, tiró, tiró al agua y se tiró, se tiró al agua ah, boludo, vos te quedás como re loco, que no sé, que pasó el encargado de la barca volvía a la tienda nada, entonces le puse el abrigo mojado del cadáver y tiró su cuerpo al agua esto es lo que sucedió en su señoría, estos son los hechos que tuvieron lugar esa noche en el lago Gord algo así, que vuelva a entrar el testigo anterior el encargado de las barcas, rápido muy bueno mientras esperamos, el encargado me gustaría hacer unas cuantas preguntas al acusado, Mike Edgeworth señor Edgeworth, subo al estrado señor Edgeworth ¿ha escuchado la defensa? si y bien ¿por qué fue al lago esa noche? lo que Brighton ha dicho es bastante exacto impresionantemente exacto desde ayer si hace varios días recibí una carta estaba firmada por Robert Hammond le pedía que fuese a la tienda de alquiler de barcas del lago de Nacho Buenameana le dijo que teníamos que hablar de un asunto muy importante ¿un asunto importante? lo siento pero no puedo decirle de que se trataba mmm su señoría algo así, le estamos invitando a un juicio, le pido silencio el testigo ha desaparecido tampoco está en la tienda de barcas se mandó a mudar ah no pero son son inútiles pero si está en medio del juicio o sea agarró y se fue en el juicio en mitad del juicio o sea dijo chau se mandó a mudar agua no 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 señor Solicito a las fuerzas policiales que encuentren al testigo a todo costo. ¿Comprendido? Una cosa más. ¿Quién es este encargado de la tienda de barcas? Creo que su identidad ha cobrado una importancia especial en este juicio. Quiero encontrarlo y quiero saber quién es. Yo ya sé quién es. Muy bien, se supone de la sesión. Bueno. Queda una investigación y un juicio. Es una investigación y un juicio. ¿Qué queda? De este caso. Mira, Nick, ¿lo conseguiste? Sí. Bueno, al menos legramos que no fuese declarado culpable. ¿Pilarry? Eso también estuvo muy bien. Ni un carnal sabía qué hacer con su testimonio. ¿La ha recibido de gran ayuda? Eso sí. Gracias a mi interpretación de su fascinante testimonio. Pero sí, nos ha salvado. Aunque me gustaría que en nuestros casos no fuesen siempre tan angustiosos. Te entiendo. A veces creo que eso no es justo a nosotros sino a nuestros clientes. Edward. Edward. Eh, señor Edward. Perdón, ¿me decías? No, estoy tan triste. Todo parece indicar que se va a liberar de la condena. ¿Por qué no intentas sonreír un poco? Relájese. Lo siento. Pero me temo que aún no ha terminado todo. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Right. Hay algo que me lleva preocupando en mucho tiempo. Y no sé si contártelo o no. Edward. No, casi no queda tiempo. Quiero contártelo para quitarme este peso de su marterón. No me decido. ¿De qué se trata Edward? Es una pesadilla que tuve. El recuerdo de un crimen que yo cometí. ¿Él mató al padre? Un crimen que cometí. ¿Él recuerdo de un crimen? ¿Él mató al padre? Claro, y por eso. Por eso, o sea. El otro salió inocente, pero capaz que le cagó a la vida el chabón ese. O sea. O sea, lo acusaron de haber matado al padre de Edgeworth. Y salió inocente, pero. Por cómo está el chabón mentalmente, parece que ha hecho verga. ¿A qué se refería Edgeworth? El recuerdo de un crimen. Que yo creo que. El recuerdo de un crimen. ¿Tú crees que Edgeworth realmente mató? No, no lo creo. Edgeworth no haría eso. Algunos recuerdos lo han estado atormentando. Pero es incapaz de quitarle la vida a alguien. Imposible. Nick. Hola, ¿cómo va todo? ¿Qué apareció en mi actuación de hoy? Le dejé alucinados. ¿No, Maya? ¿Alucinada? ¿Yo? Ah, sí. Casi me desmayó. Muy bien. Dime la verdad. Fue amor a primera vista, ¿no? ¿Debe sido, Tony? ¿Eh? ¿Yo? Bueno, quizás el corazón se me paró en algún momento. ¿Podríais demostrar más entusiasmo vosotros dos? Vamos. He salvado a Edgeworth, tío. A Edgeworth. ¿Deberíais arrodillaros ante mí? Sí. Inclinados ante vuestro héroe. Larry nos ha sido de gran ayuda en el juicio de hoy. ¿De verdad? ¿Sin ti a Edgeworth habría sido declarado culpable sin ninguna duda? En serio, Nick. Ese encargado de las barcas es un tipo muy sospechoso. Pero Edge ahí aún no se ha librado. No seas aguafiestas, Larry. Estuve siguiendo el juicio entre el público, ¿sabes? Y podía ver a Edgeworth bastante nervioso. Lo que digo es, ¿estás plenamente seguro de que está contando toda la verdad? Nick. Nick. Nida. Pero lo que sé es que... Voy a confiar en vosotros dos hasta el final. ¿En los dos? En Edgeworth. ¿Y en qué más? ¿En mí? ¿Quiere decir? No. Habla de mí. ¿No es cierto, Nick? En Maya. Sí, en ti, Larry. A casa. Bienvenido. Bueno, boludo. Pero si no hace nada. Te voy a confiar. ¿Pero por qué Larry, Nick? ¿Eh? Es verdad. ¿Por qué yo, Nick? Ya está bien de tanto silencio. Va. No lo dice. Nick. ¿Por qué confías tanto en Edgeworth? Vale, eso es lo que ha cambiado últimamente. Pero cuando lo conocimos era un imbécil, ¿no? Pero sí. Sí se conocían de la escuela. Bueno, sí se conocen estos tres. Él no siempre ha sido así. Cuando quería ser un abogado defensor. Espera. ¿Me hablas de cuando ibas juntos a clase? Sí. Al colegio. Ellos me salvaron. Miles. Y Larry. Me salvaron y nunca lo olvidaré. Por eso me convertí en abogado. ¿Sabes? ¿Qué? Es Larry. ¿De qué está hablando? ¿Eh? Ah. No siento. No me acuerdo. Joder putt. Vaya. Vale, Nick. Cuenta. Quiero oír esa historia y punto. Vale, vale. Es una historia bastante larga. Así que siéntate. Fue a comienzos de cuarto curso en primavera. Yo tenía un juicio. Un juicio escolar. ¿Got you, say one? Voy a ver. Voy a ver. Voy a ver. La puta madre Nick Mataste a Nanami ¿Un juicio escolar? ¿No recuerdas Larry? Cuarto curso en Primavera A un chico en nuestra clase le robaron el dinero del almuerzo ¿El dinero del almuerzo? Nuestro colegio era muy pequeño Cada mes los chicos traían un sobre con dinero para el almuerzo Ajá, entiendo Bueno, pues a este chico les apareció un sobre con 38 dólares Son... 2.570 pesos Wow, boludo, alto chorro Para comienzo Y fue puta Ah, ahora que lo hice comienzo a recordar Pero es normal que no lo recuerdes Ese día faltaste a clase En fin, le robaron el dinero durante la clase de gimnasia Yo estaba refriado así que no fui a gimnasia ese día Era el único de la clase que no fue Y pensaron que el ladrón eras tú No, 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 hay que escracharlo No, 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 hay que escracharlo No, no, no Escrachado de una ¿Qué es juicio? ¿Qué es juicio? ¿Escrachar? Está acá Está acá Escrachado Te voy a poner en mi Instagram Este, este boludo se robó La plata del almuerzo ¿Qué es? Mucha es malo, ¿eh? No, el juicio es colar, boludo Bien, boludo Ojalá hubiera eso Yo, 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 yo no lo hice Culpable, fue él Culpable, fuiste tú Madre, no robó Devuelve mi dinero Que arrastrero Que nadie juegue con él Que nadie juegue con él Confiesa, no puedes liarlo Y la verdad No vamos a volver a jugar contigo Y yo no vuelvo a apretarle la goma No puedo participar en la carrera No leo ni el comité Devuelve el dinero que te preste Devuelve el dinero que te preste Esa va para vos, boludo Fenix, está mal robar a los demás No Al final, incluso el profesor Me creía culpable Disculpate antes tú, compañero Fenix Yo, yo no, yo, yo no entendía nada Estaba muy triste, no dejaba de llorar Todos me miraban como si yo fuera el culpable Intenté disculparme Me acercé al chico al que habían robado Y entonces sucedió Protestó No tiene por qué disculparse En un juicio lo único que importa son las pruebas Lo demás no cuenta Deberí saber Avergonzaros Principiante Miles Tú no robaste el dinero, ¿verdad? No Pues entonces no te disculpes Todo el mundo te está acusando Pero nadie tiene pruebas Por tanto, su señoría Su señoría Este chico es inocente ¿Mmm? Ah, Miles de robar, mira Pero Miles es a ti a quien ¿A quien han robado? Sí, sí, fue eso Necesitamos pruebas Necesitamos pruebas Escuchate No necesitamos pruebas Nada Típico Típico Feminista Feminista De 16 años Faga sin saco, ¿eh? No entendí Nada Típico 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 Ah, con saco Ah, Miles Sí, sí, sí No es cualquiera La ropa que llevaba, boludo Llevaba con traje ¿Te imaginas? Estaban todo con un informe El chabón llegaba con traje Ahí con corrobatas De la escuela Igual, alto genio, boludo Llegar así Alto capo Muy bien Yo mismo respondré el dinero El juicio escolar ha terminado Así es como fue Tras esto Los tres nos hicimos inseparables Ya está llorando Caray, no tenía ni idea Ni yo Bueno, yo no lo recordaba Entonces descubrí Lo que es estar solo Completamente solo Sin un solo amigo Hiciste algo genial Eh, sí Tuve suerte De que ese día No fue a clase De haber Estado seguro Que me habrían acusado A mí Por eso me lo tomé Como algo personal Si algo huele mal Pregunta a Larry Y él sabrá En fin El juro y yo Hablamos después El juicio escolar Me dijo que su padre Era abogado defensor Recuerda como le brillaban Los ojos Cuando hablaba De su padre Voy a ser abogado Como mi padre Un abogado famoso Y pocos meses más tarde Se cambió de colegio El incidente de él Es seis Se, no estoy seguro Pero creo que el cambio Tuvo que ver con la muerte De su padre Qué pena No volví a oír El nombre de Edgeworth Hasta muchos años más tarde Se hablaba de él En el periódico El titular De algo así como Las prácticas Las prácticas Dudosas Del abogado diabólico El incidente El incidente DLC El incidente De Ubisoft Boludo No, de IA 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 Sport Ahí No, no Mío, no El veredicto Se descarga aparte Se compra aparte En un DLC aparte Manipulación de pruebas Y testigo Y encubrimiento de hechos Según el artículo Estaba dispuesto A cualquier cosa Con tal de ganar un juicio Pero, ¿por qué? ¿Qué le pasó? Ese no era leche Y que conocí Lo mismo pensé yo Intenté contactar con él Muchas veces Sin resultado Creo que IA Sport No quería saber Nada de sus viejos amigos Pero no tiré la toalla Quería verle Y saber por qué Había cambiado tanto Entonces me decí Espera ¿Quiere decir que Fue por eso? ¿Por eso te hiciste abogado? ¿Para encontrar a Edgeworth? Si yo me convertí Si yo me convertí en abogado Tarde o temprano Acabaría encontrándomelo En un tribunal Edgeworth creía en mí Y yo creía en él Él estaba sufriendo Y no tiene a nadie A su lado Solo yo conozco El auténtico Edgeworth Soy el único Que pude ayudarle Caray Nick ¿Por eso me defendiste gratis? Si Ah ese es el El favor que le doy A Larry Que le dijo En el primer juicio Lo había defendido En el Kaku Saigon Te ayudé porque confió en ti Aunque no recuerdo Haber dicho que iba a ser ¡Oh Nick! Nick Nick Tenemos que salvar a Edgeworth A toda costa, ¿no? Bien, pero podría salirnos caro Pero primero está la encarga de la tienda de alquiler de Borcas Tenemos que descubrir quién o qué es Con saber quién es Me vale Creo que puedo deshacerme de algunas pruebas Que ya no necesito Bueno, ya tiro varias pruebas entonces Venga, venga, vamonos Vení con nosotros acá, po Ah, mira, ahí está Tiene tan mala cara como siempre Pse Señor Edward Nick ¿Me ha contado del juicio Lo del Kaku Saigon? ¿Juicio escolar? ¿Qué dice? No ¿No recuerda? No, en absoluto ¿Le robaron el dinero de su almuerzo, no? ¿En el cuarto curso? ¿Mi dinero? Ah, sí, sí Sí, creo que recuerdo algo Nick Creo que solo lo recuerdas tú Pobre boludo Bueno, parece que solo me importó a mí ¿Sabes, señor Edward? ¿Ese juicio escolar fue la razón por la que Nick se hizo abogado? Absurdo Oh, gracias Aunque Le creo muy capaz de hacer algo así No has cambiado nada, ¿verdad, Bright? Tan Extremadamente simple Puede que sí, pero Tú sí que has cambiado a Edgeworth Demasiado Puede ser No vino el dinero No vino el dinero Edgeworth ¿Por qué te convertiste en fiscal? ¿Admirabas a tu padre y querías ser abogado como él, no? No puedo negarme a ver la realidad No puedo negarme a ver la realidad como haces tú ¿Qué quiere decir? Me arrebataron a mi padre Y aún así ¿Quieres que siga defendiendo a los criminales? Lo siento, Bright Pero no soy tan buena persona Sí, estuvo sospechoso por la muerte de su padre, ¿no? Sí El hombre que se quedó encerrado en el ascensor con mi padre Su nombre era Shani Shogi Él tuvo que ser el asesino, no cabe duda Pero Shogi fue declarado inocente El abogado defensor consiguió que le absolviesen Robert Hammond, supongo Ese día, hace 15 años Los tres nos quedamos encerrados en el ascensor durante 5 horas Cuando nos rescataron, todos estamos afectados por la falta de oxigênio Yo no recordaba nada del asesinato ¿Amnesia? Ni siquiera hoy recuerdo lo que ocurrió dentro de aquel ascensor El abogado va a su estrategia en ese punto Afirmó que Shani Shogi no estaba en sus cabales a causa de la falta de oxigênio A falta de pruebas, Shogi fue declarado inocente Ahí fue cuando cambió Pío Comencé a odiar a los abogados ¿Qué relación tenés con Bonkarma? Fue mi profesor y me merece mucho respeto Me ha enseñado todo lo que sé sobre técnicas judiciales Como mi hermana hizo contigo, Nick Es un perfeccionista absoluto En el tribunal, en su vida privada La obsesión a alcanzar la perfección en todo La perfección, ¿eh? Ninguno de los casos en los que participó quedaron sin resolver Y ningún acusado fue declarado inocente Nunca Pero... Sí, lo sé Es posible que algunos de los acusados fueran inocentes Pero en todo caso, no es posible saberlo No es imposible saberlo Lo único que hace Bonkarma es demostrar la culpabilidad del sospechoso de forma rotunda De todas formas, es extremadamente imposible encontrarle un punto débil De haberlo, ya se encargaba él de hacerlo desaparecer Eh, Edgeford Si lo que decís es cierto, mañana te declararán culpable Es cierto No es el momento de alabar al enemigo Edgeford Reconozco que me encuentro en una situación harto delicada Y que lo digas No me puedo presentar algo a la perfección No es el momento de a la perfección ¡Pare! No lo hice ni eso ¡Hijo de puta! ¿Cierto? No, parece un buen momento para el sencumal Recuerdo ¿Qué sucede? Ah, nada ¿Eh? ¿Eh? ¡Era re basura! ¡No! ¡No boludo! ¡Qué hijo de pudo! Amólo, boludo ¿Qué? Qué? ¡No! 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 ¿Este es? ¿Este es? Una bala en el corazón del arma fue disparada dos veces ¿Cómo que hay policía? ¿Eh? ¿Qué pasó? Shani y Jogi La policía había su volto... ...de su novio, y se vio atrás... ...su arresto... ¡Ah! Por eso le recaó ahora la vida, brud... ...Ve lo que decían Le recaó la vida al viejo El viejo ahora quedado así destrozado por esto Entonces Ruiz se quiso vengar, supongo Y bueno, el coso por eso el loro se llama Poli porque quedó ahí como traumado Entonces habla con el loro como si fuera la nube Ya cacho, 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 cacho A ver gordita Sigue fuera ¿Cuándo trabaja este hombre? Venga, no sea tan dura Supongo que tendremos que volver en otro momento No sale un gato, no sé Estoy gordo Entra del lado, gordo A ver, vamos Vamos para acá ¿Qué tal amigo? ¿Cuánto tiempo? Ah, Inspector Gum Show Hoy se ha salvado por un pelo, eh Estaba tan nervioso que hice el tris a mi corbata Vaya, lo siento No pasa nada amigo, gracias a ustedes ya sabemos quién es el culpable ¿Se refiere al encargado de la tienda de barcas? Escuche, le daré una promesa Conseguiré que soy innombrable comparezcan Compad, si comparezcan en el juicio de mañana Sea como sea Es mi deber como agente de policía En fin me voy, tengo que capturar a un crimen El Inspector Gum Show está muy activo hoy Ah, una cosa más Ah Nadie puede entrar hoy en el bosque ¿El bosque? El bosque en el que acampan loco Está prohibido acampar aquí Parece que el guardabosque descubre a la otra Se puso curioso El parque estará cerrado al público en una temporada Parece que la otra lo tiene creo En fin, les veo mañana Bueno, pongo otra cosa Esto me la tenía, a ver, decime Anda, la maldición de acero ha desaparecido La maldición de acero La maldición Y el puesto del perrito caliente parece cerrado Esto me pongo que Larry está tan ocupado con el juicio Que no tiene tiempo para trabajar Eh, aquí le agarró a la bote, ¿sabes? Entonces agarró y le pegó un tiro en el corazón Y es posible, ¿viste? En ese momento volvieron ahí de oxígeno Se están ahí cagando, muriendo Es un momento ahí de re-detención ¿Se entiende? ¿Tiene sentido? Espera, espera, vea ¿Cómo es esto? ¿Está acá? ¿Está acá? Como la luz estaba apagada Por eso lo pido en el laboratorio ¿También puede ser? Ahora que voy a apretar algo Eh, esto Voy a cambiar el número De los Cosas de este de follower Porque está mal Es 29 Puede ser No de mal El encargado se ha ido Eso es Nunca habría pensado que él era el asesino Reconocería esa forma de aclararse la garganta entre mí Ah, hola ¿Qué hacen aquí? ¿Dónde un paseíto? Ah, mis años hermosos Jumentud divina Señor Crosberg No es momento para ponerse nostálgico El juicio contra Edgeworth termina mañana Es cierto, sí Pero hasta no creo que lo he visto en el juicio Hoy Edgeworth va a quedar libre, ¿no? Bueno, no estoy tan seguro Ojo ¿Qué quiere decir? Bueno, no sé Si se cubre usted algo Venga a verme en mi despacho Te ayudaré en todo lo que pueda Gracias Adiós ¿Por qué crees que Grofer cantaba por aquí? Vamos a ver Bueno, no sé A ver el loro A ver si le podemos sacar algo al loro No hay nadie Hola, hola Ey, es poli ¿Dónde está todo? Poli Hola, hola No puedo creer que haya abandonado a este pobre loro Hola, hola No, no puedo agarrar al loro, boludo Eso no Ya que ni a pecar parece buena Podríamos darse la inspección con show No le parecerá mal el encargado Bueno, podemos dejar el detector de metales en su lugar Casi mejor que no No, además se puso un ambiente para distribuir el juego No, 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 no Claro Está todo conectado, boludo Eso llevó a la ruina de la chabona ¿Puedo quedarme con Polini? No estarás pensando en raptarla De todas formas la policía sabe que está aquí Seguro que se encargarán de ella Vale, de acuerdo Lo siento Poli Nick no cree que te lleve a casa Nick es ese de ahí Genial, ahora el loro me va a coger tierra No, centro de detención no Eh, acá Parece que el inspector Gunshow no ha regresado ¿Gunshow? Hoy no volverá por aquí ¿Ah no? Dijo que tenía que arrestar a un tipo de El encargado de las barcas Gritaba algo así como La atraparé aunque sea lo último que haga Buena suerte Buena suerte, Gunshow Gambate No puedo entrar? No, no me deja entrar ¿Puedo preguntar algo o no? ¿Dónde está? La de gordo, vení No me puedo presentar A ver, si hablame algo, unido ¿Vale yo? Lo siento No creo que pueda ayudar con esa parte Este caso cambió mi vida Reescribe mañana al 28 de diciembre Mañana coincidencia Pero aunque el caso quede oficialmente cerrado Nunca se borrará de mi memoria Nunca Por eso Lo siento, no creo que pueda ayudar Tengo que hacer ahora, bludo No no puedo ir al bosque es fijo ah, es corta la investigación, vamos menos, la investigación esta ¿sabes que jugamos el juicio boludo? jugamos el juicio boludo, no parece tan larga a ver ah, mirá, tengo que examinar algo acá dentro no parece tan larga la investigación por cierto, Nick, ya que es viernes, ¿viste? por esa había la combinación de la Kahn fuerte, ¿no? si, es verdad, me he olvidado por ahí, ¿tiene la combinación de la Kahn fuerte? bueno, 2, 8 vamos a abrir la Nick, venga no creo que haya dinero adentro espera, quería robar, hija de puta si te hace raro es porque tiene lo de valor no sé venga, Nick, vamos a ver qué hijo tiene quizás haya alguna pinta aquí solo hay una carta ¿una carta? oh, qué rollo mmm, esto no lleva ni firma ni nombre la letra es clara y minuciosa venga, te de Miles Edgeworth Edgeworth Nick, ¿qué hace aquí el nombre del señor Edgeworth? y yo qué sé, voy a leerla venga, te de Miles Edgeworth también dice, es tu última oportunidad la hora de que te vengues de los dos hombres que arruinaron tu vida el resto de la carta describe el clan del asesinato con todo detalle cómo matar a Robert Hammond y cómo encarcelar a Edgeworth quedar con Edgeworth en el lago, subirse con él en una barca, disparar dos veces tal y como me lo imaginé hoy en el tribunal todo está aquí, con todo lujo de detalles ¿qué crees que significa Nick? no sé, parecen instrucciones para el encargado cuando mató a Hammond y llamó a Edgeworth estaba siguiendo estas instrucciones ¿pero quién habrá escrito esta carta? ¿y a quién se refiere con lo de vengate de Miles Edgeworth? mira, no lo sé ¿vale? ¿qué? decime pero hay una cosa que está clara esta carta es una pista impresionante y puede ser si que ha hecho he hecho verde el chavo o sea, además que se le suicida a la novia porque lo llevan preso algo totalmente absurdo que se suicida porque llevan preso a alguien y ni siquiera lo hayan juzgado se suicida así porque se le habrá pintado suicidarse, ¿viste? buscó una excusa para suicidarse terrible no lo juzgaron ni nada y ya se suicidaron pero también, pueden seguir ya se sacó otra cosa ah, mirá que hay cosas que ya hice que ya hice no 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 sé qué, tenía que hacer esto primero y después hablar con Edgeworth de todo lo demás pero bueno ahora voy a hablar nomás de Edgeworth de la, de la cartita Edgeworth, ¿ves esta carta? la encontramos en la caja fuerte de la cabaña del encargado de las farcas super vengarse de mí ¿quién es este anciano? no no, no sé quizás es un inocente al que condenaste o algo así bien pensado Braille pero no recuerdo de ese hombre de nada entonces, el asesino seguía las instrucciones de esta carta, ¿no? eso quiere decir que hay alguien más detrás es la hora de que te vengues de los dos hombres que te armían de tu vida dos hombres, Robert Hammond y yo también dice tu último oportunidad ¿es la última? espera, quizás 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 se refiere a la prescripción del incidente de L6 un momento es anciano ¿qué? ¿sabes quién es? ¿no? es es Joey, el acusado por el incidente de L6 El que fue declarado inocente Por aquel entonces, Jan y Yogi trabajaban como algo así El destino quiso que los tres nos quedasemos encerrados en aquel ascensor hace 15 años El terremoto fue de una violencia extrema De repente nos quedamos a oscuras Pasamos allí tanto tiempo que se nos hizo eterno Nos quedábamos sin aire y la oscuridad nos rodeaba en aquel pequeño ascensor Nos pusimos muy nerviosos Socorro, no puede respirar Callese, le digo que se calle No empeore las cosas Quiero salir, socorro, saquenlo de aquí No grite, el oxígeno se consumirá con mayor rapidez Es todo lo que recuerdo Cuando recorré el sentido estaba en una cama de hospital mirando al techo En el tribunal se puso en duda la estabilidad mental de Jan y Yogi El abogado afirmó que la falta de oxígeno y el estrés le causaron una locura temporal Al final el tribunal dictó sentencia y Yogi fue declarado inocente Oh, pero no es un poco raro Esta carta le dice que se venga de Deathford ¿Por qué querría vengarse usted? Bright ¿Sí? Hay algo que me ronda la cabeza durante los últimos días No, no sé si debería decírtelo ¿Te referís a la pesadilla? Es una pesadilla que tuve Es el recuerdo de un crimen ¿Un crimen que te matiste? El recuerdo de un crimen Sí, mató él al padre Mató él al padre y lo acusaron al otro Y al otro se le acabó la vida Creo que ha llegado el momento de contarte todo Durante los últimos 15 años he tenido el mismo sueño Todas las noches Siempre me despierto empapado del sudor ¿Qué clase de sueño? Sueño con la muerte de mi padre en la oscuridad ¡Socorro! ¡No puedo respirar! ¡Cállese! ¡Le digo que se cayó! ¡No empeores las cosas! ¡Quiero salir! ¡Socorro! ¡Sáquenos de aquí! No grite, el oxígeno sí consumirá con mayor rapidez No, no puedo respirar Está usted consumiendo mi aire ¿Nani? Deje de respirar mi aire O yo mismo la obligaría de hacerlo Ah, ¿qué? ¿Qué es lo que? Deje de respirar mi aire Bueno, si te agarro la locura No, padre Está atacando mi padre Entonces, viene la pistola misma Claro Está Es lo que dijiste, pueblo Se estaban cagando a palo Y el 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 Miles Ahí agarró la pistolita Y le erró Le pifió un fuerte No sé si usó como prueba en el juicio de aquel día O era Del algo así Aturdido Recogí la pistola ¡Suéltalo! ¡Suelta a mi padre! ¡Ahhh! ¿Qué? Y con ese grito me despierto Un grito escalofriante Un grito que lleva 15 años sonando en mi cabeza Pero... Es tan solo un sueño, ¿no? ¿No? Pensar eso es lo único que me ha mantenido cuerdo durante los últimos 15 años Pero y si me equivoco Y si fue real Dicen que a veces nos olvidamos de las cosas para autodefendernos Por el que fuese yo el que mató a mi padre ¿Qué? De ser así esta carta tendría sentido Venga, te de Miles Setshot Piensa en ello Yo hubiera inocente Por eso quería vengarse de mí Espera, Setsworth Está diciendo que... Que fui yo Yo fui el criminal del incidente del L6 Yo maté a mi padre Estuvo mal ¿Qué vamos a hacer, Nick? ¿Qué vamos a hacer? No lo sé No creo que podamos hacer nada Lo quieras o no Si hubiese alguien más Que supiese cosas sobre el incidente del L6 Hay alguien, Nick Hay alguien más que le conoce muy bien el incidente del L6 Sí, el del gordo, ¿no? Le dijo que vayamos a ver Si contamos algo, ¿eh? Pero está, boludo Ah, mirá Chata Señor Crossberg Por fin, boludo Hasta nunca Ah, boludo ¿Algo mal? Parecen preocupados Sí, la verdad que... Apeaste, boludo Pues claro ¿Usted no? Ay, ay, ay Cálmense y díganme ¿Qué sucede? ¿De acuerdo? Es... El señor... Es el señor Edford Él, él Venga Ya veo Así que Edford soñó que asesinaba a su padre Es un sueño nada más Tengo una duda ¿Qué? Si fue solo un sueño ¿Por qué parecen tan perturbados ustedes dos? Eh, bueno Y piensen también en esto Está claro que yo Y guardo un profundo rencor contra Miles Edford Está al punto de querer encerrarle por el asesinato Y esto me hace suponer Que el señor Edford no era un sueño Era la realidad Y se ve como usted imaginaba Miles Edford lanzó el aire Y la pistola para salvar a su padre La pistola se disparó Y ocurrió en esta idea Caramba, la suerte Vuelve de peón en el corazón No, no puede ser Yo vi que he buscado por asesinato y su carrera Algo así se vio perjudicada para siempre Por eso he decidido vengarse Y no dice esto Que era su última oportunidad de seguir En el caso prescribía pronto ¿Qué es a usted acerca del padre de Edford? Era un abogado defensor sin parangón Parece una frase hecha Pero es cierto Bueno, puede que si tuviese parangón ¿Bondin? Ahora que lo pez ¿Qué mierda de frangón? Su mentor a Mia Fey ¿Mi hermana? Gregory Edwards Demostraba en total desacuerdo con las técnicas de Bond Karma No me extrañé Volcano es un extremista No le importa falsificar los testimonios y las pruebas El resultado es que jamás ha perdido un proceso Para vencerle Gregory Edwards le llamó la atención Sobre todo su método Sobre su método Y Fracaso Murió de desesperación por así decirlo Ya veo Se subió Cuando Gregory Edwards falleció La policía reunió a una amiga Su madre Mia Misty Faith Soy Gregory Edwards He sido asesinado Mi asesino fue el alguacil Jenny Yogi Pero Yogi fue declarada inocente Entonces Entonces mi madre no se abandonó Todos pensaban que era una farsante Es cierto Todos pensaban que sí Pero ahora sí que lo pienso Parece que el farsante era el fantasma de Gregory Edwards Seguro que sabía quién le disparó El fantasma El fantasma le mintió a... No creo Está diciendo que falsificó sus testimonios Que el padre es por mintió para proteger a su hijo Bueno, no están Son una posibilidad Pero no es poco No, aquí hay sentido Para que me saca un poco la de un poco No, no No, no, no No, no No, no No, no No Esperá Ah, ¿me sigue esta la carta? Parece que yo vi seguir las órdenes de esta carta Cuando me pasa Jamón ¿Pero por qué matar a Robert Jamón? Jamón era un abogado de gran experiencia Pero siempre pensaba más en su propio beneficio que en su... De sus clientes En su propio beneficio No confiaba nunca en sus clientes Tan solo creía en su habilidad como abogado ¿Pero conseguía que sus clientes fueran declarados inocentes, no? Pues no exactamente, pequeña En realidad fue Pamonte que se benefició del caso no probado Yo dije horrible, sí, pero socialmente estaba acabado ¿Eh? Pronto lo entenderán todo Espere ¿Qué? ¿Qué sucede? Esta carta No conozco esta letra La vine a un lugar hace mucho tiempo ¿Pero de quién es esta letra? ¿Tiene idea de quién ha podido escribir esto? ¿Mantre? No... No... ¿Mantre con karma? quizá la escribió mantra la letra de bonkarma estoy seguro la reconozco de la falta de locución la puta madre terrible más bien pero eso quiere decir que el orden al señor yo y qué correcto porque porque hubo un karma que ríen cancelar a esto si es cierto que un karma escribió esta carta tiene que saber la verdad saber que más de todas sino accidentalmente a su propio padre y creo que no dirá mañana en tanto el tribunal hará todo necesario para evitar la inculpabilidad a maíz de a maíz de por qué pero cómo puede buscar más conocer también el pasado de por eso es por pensar que se trataba de tan sólo un sueño eso no lo sé pero sí conozco la tenacidad y el perfeccionismo de un carlos quizá pretende hacer daño a maíz edward para vengarse de su padre qué quiere decir hace 15 años bonkarma se enfrentó a gregory edward en un tribunal y bonkarma ganó pero no salió del todo el deseo del juicio qué sucedió en el juicio entre el padre de edward y bonkarma bonkarma ganó el juicio consiguió que declarase inculpable al acusado pero gregory edward acusó a bonkarma de falsificar las pruebas a pesar de ganar el juicio la acusación de edward se mantuvo falsificación de pruebas fue la única penalización que bonkarma ha recibido en toda su carrera abogado gregory edward haces todo un duro golpe a su carrera en esta chabla caray eso tuvo que doler mucho a bonkarma tras ese juicio se tomó varios meses de vacaciones, ¿sabes? ¿vacaciones? sí, algo bastante inusual en él de hecho fueron sus primeras y últimas vacaciones ¿en serio? ¿nunca se tomó vacaciones? ¿no se va a la playa a guardar montones? ¿no irá a decirme que nunca he ido a europa? quizá no se repiere a ese tipo de vacaciones maya de todas formas esa fue la última vez que se tomó vacaciones creo que la penalización le molestó mucho qué raro, si realmente quería tener un historial impoluto ¿por qué se toma unas vacaciones tan largas? ¿qué hacemos Nick? bonkarma va a usar el incidente de L6 ¿seguro? ¿y si edward se declara culpable del incidente de L6? no se lo permitiré ehm... sí señor Brad odio decir esto, pero... asesinatos accidentales no dejan de ser asesinatos eso ya lo sé no, no, ni mearon efe, boludo yo solo creo en la inocencia del post es imposible que haya matado a alguien pero Nick él mismo lo ha reconocido seguro que su padre mintió para protegerlo desde más allá me da igual sé que es inocente señor Brad si usted lo dice supongo que tendré que comprobarlo una vez más los archivos de la policía podrían contener detalles interesantes gracias señor Grossberg no les prometo nada de hecho las posibilidades probabilidades de ayer algo son ínfimas entiendo archivo de la policía vamos, vamos vuelta ahí vamos a ver eh... me ve cuánto falta ok, es mirar cosas en los archivos y ya está que empieza el juicio el último el tercero y último de ahí el tercero y último de ahí el tercero y último de ahí del caso 4 3 sí, 4 esto está casi vacío todo el mundo debe estar buscando estancion ah ah, es usted ¿qué? no creo que un show se pase hoy por aquí se dedica exclusivamente a buscarme un tipo parece que el inspector está peinando la zona queríamos saber si podríamos inspeccionar los archivos nuevos la verdad es que no está permitido que nadie entre allí pero creo que el señor Monkarma ya está adentro pueden entrar mientras él sigue allí ¿Monkarma? sí, de hecho acá voy a llegar Monkarma está en la sala de archivos Dun Vic, damos presa vamos, en la sala de archivos sigue lleno de polvo estuvimos ayer quizás aún no han tenido tiempo no han tenido tiempo del invierno ¿qué te pasa Nick? nada me acabo de dar cuenta de que no está aquí Monkarma Monkarma bueno, vamos a ver el archivo, ¿no? parece que esta vitrina contiene expedientes pero está tan polvo linda que no se ve el interior Nick, esta cerra con llave deben de ser expedientes muy importantes bueno pero mira lo único no el cliente ha cumplido por eso estuve de casos hay un montón de expedientes caray ¿todos estos son expedientes de casos? sí parece un cementerio de casos policiales supongo que por aquí andará también el de mi hermana un fin de fuego pero... pero vamos a ver esto ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? está abierto alguien lo examinó hace poco en la etiqueta dice casos sin resolver pruebas casos sin resolver Nick la carpeta del incidente L6 está vacía ¿eh? ¿qué? ¿qué hacen ustedes aquí? ¡ah! ¡ah! un karma usted ¿cómo sabe mi nombre? ¿eh? ¿lo conocemos? ¿pero? ¿pero? ¿pero qué dice? ¿no vemos todos los días? llegamos a la defensa de Michael Shefford ¿la defensa? ¡ah! ¡perdone! nunca me quedo con las caras de los abogados para mí no son más que microbios infraseres que es mejor exterminar vaya a bloqueo es peor que vos a este muchacho lo signora hasta personalmente vos lo signora ahí terrible comprendo que este tipo fue el mentor de esport mira cara boludo eh... el señor esport era solo una verdad? un romántico incapaz de deshacerse de su apariencia de aficionado igual que su padre, un abogado de segunda señor Arboncarma usted le guardaba un profundo rencor al señor Gregory Shefford, ¿verdad? ¿yo? ¿rencor hace un simple abogado defensor? ¿por qué? ¿por qué ensució su...? ¿por qué ensució su...? ¿por qué ensució su...? ¿por qué ensució su...? ¿por qué ensució su hasta entonces inmaculado experiente quizás? se... así es, lo que no entiendo ¿por qué entonces acogió al hijo de Shefford bajo su putera? el hijo es su peor enemigo eso mi querido abogado no le concierne en absoluto mañana es el último día de este juicio hace mucho tiempo que un abogado no existía tanto en uno de mis juicios de todas formas van a perder Mindset Shefford reconocerá que cometió un delito ¿como fue eso? quiere decir que cometió un delito hace 15 años ¿es usted un buen investigador? si... si ha hecho su deber es seguro que sabe de qué hablo usted sabe lo que Mindset Shefford confesará mañana ante el tribunal ¡teníamos razón! ¿con qué arma va a usar el incidente de L6 en el proceso de mañana? tiene un buen karma, mire esto vamos a avisarle que tenemos una prueba contra él vamos a avisarle que bueno lo escribió usted de verdad ¿eh? ¿eh? no se ordenaba ya ni yo y cometí su crimen ya ni yo hace muchos años que no escuchaba que le llamasen así es un idiota le dije que quemase la carta de poder leerla entonces ¿lo reconoce? ¿usted escribió esta carta al señor Shoggy? pues sí querida gracias por molestarse en traérmela así me ahorra problemas innecesarios ¿eh? ¿qué? Nick ¿qué es eso? una pistola inmobilizadora se utiliza como arma de defensa personal casi siempre ¿viste que era? yo, 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 ¿por qué soy? ¿por qué me hacen darle la carta, boludo? es re tonto decirle tengo una prueba contra vos mirá, mirá, mirá es como viste el anime eso que agarra y dice mira o no, pero o sea, que ponerle mucha buena está segura ahí nada te dice te voy a romper el orden nada, voy a ganar voy a salir inocente y agarra y el protagonista agarre y le dice no 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 porque yo tengo esta prueba contra vos no le diga ¿qué onda Mateo? no le diga amigo ¿por qué le decís? si cierto 600 mil pará 600 mil voltios atravesarán su cuerpo como el de un perro que arrosa una bacha eléctrica 600 mil no se preocupe no suelen ser mortales y ahora denme esa carta no 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 mal que bronca boludo el retraso mal boludo tengo una prueba contra otro más amigo te estás regalando es como si vos vas a una villa viste y agarra y te pregunta eh amigo tenés hora y vos agarrá si mirá tengo hora acá tomá miralo mirá la hora toma da boludo estás regalando amigo ahora he hecho la psyche eh pero que corre Nick ah eh vienes de género pará que haces que haces vaya viste ese en medio ah ah boludo pero vos también corre ah nos tiene en sus manos y se ha llevado la carta ah claro y todas las pruebas del incidente de L6 todas nos hemos vuelto a quedar sin pistas un momento Maya salto primero vaya ¿estás bien? es un maltratado dejó que la posee que la posee que la posee de un artista marciano ah no no así no se puede vaya vaya abrí los ojos vaya la carta se la llevo eh si estás bien no pude detenerlo no servís para nada vos te das cuenta? salte la más rápido que pude pero me disparó con esa arma y me quedé paralizada no sirvo para nada no sirvo para nada me escucho boludo no sigo ni como abogada ni como medio no puedo contactar ni con mi hermana ni siquiera ahora cuando más la necesitamos ahora me da pena boludo ojalá no hubiese despertado no no pará tampoco para tanto amigo no pará vaya ah tengo que animarla antes que nada tengo que aumentar su autoestima vaya tiene alguna mano que es? una bala? incidente de los seis prueba número 7 extraía del corazón de Gregory Edwards ahora recuerdo Monkarma tenía esto en la mano cuando Masha salto sobre él algo la robamos no va a ser visto pero te lo demostraré más ya estás muy lejos de ser un inútil pero te lo demostraré más bien en el tribunal qué mal ahora me da pena ahora me da pena igual rey inútil pero no hace nada realmente a ver tribunal también intercambio equivalente a la pelota todos los archivos se quedó y la carta que lo ocupa de una por fin el día de la juición hoy es el día de la niña que las cosas se arreglarán si muchas cosas ah what? que le pasa? lo siento Nick solo te he rozado el hombro creo que es un efecto secundario el disparo de la pistola paralizante en fin hoy es el último día del juicio buena suerte Nick sé maya 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 Echford parece tan triste como siempre, espero que Bonkarma no le presione demasiado. ¿Qué estás haciendo? Lo siento, lo siento mucho, solo quería animarle un poco con una palma en la espalda, Mayan, ¿por qué no sales fuera y te descargas un poco? Vale, buena idea. Y procura no electrocutar a alguien por el camino. Amigo. ¿Qué le pasa a esa chica? Inspector Gunshow. Buenos días, señor Echford. Buenos días. ¿Cómo fue todo, Infector? Fíjese tranquilo, como le prometí, capturado es encargado en fuga. Acabo de traerlo, me llevo toda la noche a dar con él. ¿Qué hacías? Infector Gunshow, debe estar fatigado. La verdad es que después de ese calambrazo que me acaban de darme, siento que... Y hoy dice que había su nombre, pero seguro que miente. De no recordar su pasado, ¿por qué querría vengarse de Echford? Él se acuerda muy bien y lo voy a demostrar. Y ahora sí, el juicio. El Saiban. ¿Lo que aguanta el agua es este arco? Se abre la suciedón en el juicio contra Mael Shefford. La defensa está lista, su señoría. La acusación está lista. ¿De acuerdo? Está bien listo, caso el juez, ¿eh? Ah, claro, si te estoy rompiendo la verdad, cabrón. Hemos llegado al último día del proceso. Solicito a la acusación que nos muestre pruebas decisivas. Entendido. Vamos, no sé qué decir palabras cada vez que Bonkar me abre la boca. Muy bien, señor Bonkar, no escuchemos su alegato inicial. Bien. Gracias al inspector Uncho, el encargado de los botes ha sido arrestado. En el juicio de ayer, la defensa afirmó que el encargado era el asesino. Sin embargo, aún queda que el encargado lo confirme. Me gustaría pedirle a la defensa que le interrogue todo lo que quiera oportuno. Muy bien, ¿qué pasa? Sí, oro de Papá Noel. Es el mismo juez en todos los juicios. Se ve que tiene mucho laburo, boludo. Así que es el único. Claro, boludo. Si Papá Noel no más labura el 25 de diciembre. Tiene todo el año del pedo. Lo agarra, ¿viste? Hace juez. Porque se nota que este juez no estudió una verga, boludo. Se nota que no estudió nada porque no entiende nunca los juicios, chabón. El chabón siempre está perdido, boludo. Pero no, capta una. Muy bien. Que el testigo entre en la sala. Damas y caballeros de este tribunal. Creo que recordarán al maestro testigo. Viven en una tienda de alquiler de botes desde la que presenció el incidente. Además, ha perdido la memoria y no recuerdo su nombre ni su identidad. Testigo. ¿Por qué se fue ayer? El testigo no intentaba escapar, tal como declara la hora. Ya veo. Muy bien, pues comienzo su testimonio. Siento mucho haberme ido ayer de forma tan brusca. Pero yo no me pretendía escapar. Yo me fui a comprar comida para Poli, ¿sabes? Pensaba que ya no tenía nada que hacer aquí. En fin, no tenía ningún motivo para vivir, ¿verdad? Mi testimonio de ayer se queda como está. Si es novato, te puedo poner. Muy bien. Que la defensa comience su interrogatorio. Seguro que se acuerde de su nombre. Yani Yogi. Voy a demostrar. Y lo voy a demostrar. A ver. Dale, capa. Vamos a presionar en todo. Ah, esperás que voy a guardar la partida, polo. A ver. Yo diría que usted no se fue, sino que salió huyendo. Usted escuchó la declaración del arrivio, la que se le venía encima. Señor Wright, no debería precipitarse de sus conclusiones. Como ya ha dicho el testigo, no intento huir. Escuche su testimonio. Qué relajado parece. De hecho, Yani Yogi también parece muy tranquilo. Comer? Sí, es de cual y está una gourmet, ¿sabes? Solo come. Solo come pienso, como pienso. ¿Cómo pienso, blu? Piensos. Piensos. ¿Qué es? ¿Qué mire? ¿Qué semilla, boludo? Un pienso. Semillas versus piensos. ¿Eh? ¿Hay algo que se llama piensos? A ver. Ah, piensos. Con ese, ¿no? Claro. Ah, no. Pienso compuesto. Pienso compuesto es un alimento elaborado para animales. Son mezcla de producto de origen vegetal. Es como... ¿Sabes como la verga para los perros, viste? La comida de perros, pero... Claro. Sí, son como la comida de perros, blu. La comida para acá, animales. Ahí que tienen los nutrientes de la mierda esa que dicen. Solo come pienso, ok. Y solo lo tiene en la gran tienda de mascotas del centro. Pero, si no la arrestaron hasta esta mañana. Hasta esta mañana. ¿Por qué no volvió a su cabaña junto al lago? Ah, bueno. Lo perdí un poco. El testigo suele tener problemas para recordar ciertas cosas. La policía le arrestó cuando se dirigía a su cabaña. Claro que sí. Buen intento con karma. Nadie se tragará esta historia. No entiendo. Se había perdido. ¿No es que es un boludo? Se lo ruego. Su señoría, recupera la razón. No sabe que yo no tenía nada que hacer el que ver. El mentir no tiene ningún motivo. Acá me la está tirando. O sea, que le voy a presionar primero. ¿Cómo puedo afirmar que no tenía motivos? Yo creo que sí. Ustedes guardar la importancia. Tanto a Edward como a la víctima Robert Hammond. Por eso quiso vengarse de ellos. ¿No es cierto? De arroba que no haga repetirme señor Wright. El testigo solo puede recordar lo acaecido en los últimos años. No puede guardar rencor a nadie. Es imposible. Tengo que demostrar que miente en lo de su amnesia. Si no, va a ser lo mismo una y otra vez hasta el final del juicio. Lo primero es demostrar quién es este hombre. Y así quedará claro que sí tenía un motivo. Ok, le tengo que tirar lo del motivo. Vamos a tirarle a ver. Vamos a tirarle al lado. Aquí voy al caso. Ascensor. Bueno, esto es el ascensor que se murió. No, no, no es eso. ¿Ven? ¿Carma? ¿What? Le tiro esta, a ver Le arresto, serviría esta declaración cuando hice la prueba, le arresto ¿Está seguro? ¿No me veo nada contradictorio? Seguirle, cae, cae Voy a guardar la partida, blud En fin, no tiene ningún motivo para huir Si había motivos, pasa que el otro hijo de puta me robó el juego en papelito Me presiona en lo otro, a ver Un momento Usted sufre amnesia casi total, ¿no es cierto? Si, eso parece Entonces, no puede saber si tiene algo que ver con este caso Eh... O... O quizás no se está mintiendo con respecto a su memoria Usted sabe perfectamente quién es Un chat madre El testigo ha declarado que no recuerda su identidad Si usted afirma lo contrario, tendrá que demostrarlo Ah, o cabo... No No Estoy usted de afirma No ¿Cómo voy a demostrar lo que se... Lo que se le pasa por la cabeza? Está encima Es imposible Me alegro que sea razonable, señor Wright Muy bien testigo, pero siga por favor Eh... ¿Puedo decir algo, señor Wright? Si, si su señoría... Ah, no tenía que hacer nada Sigo diciendo lo mismo una y otra vez Usted duda de la memoria del testigo con respecto a hechos del pasado Ah, no tenía que tirarle nada Eh... Tenía que... Protestar a cada rato hasta que salte esto Pero... ¿Guarda esto alguna relación con nuestro caso? Por supuesto, su señoría El testigo afirma que no tiene nada que ver con este caso Que no tiene ningún motivo Ambas afirmaciones son mentiras Por orden en la sala Señor Wright Esa afirmación nos plantea un problema O quizás insinúa... ¿Insinúa que conoce la identidad de este testigo? Por supuesto, su señoría es el boludo... El Shoggy ¡Ya ya! Esto sí que se pone interesante Pues me gustaría saber quién es No te hagas el loco con karma Señor Wright, díganos el nombre del testigo Su nombre es Shany Shoggy, antiguo o algo así ¿Shoggy? Ese nombre me es familiar ¡Oh! Shany Shoggy Del incidente del 6 Sabía que el juez iba a conocer este caso Tuvo que ser muy famoso ¿Qué significa todo esto? Su señoría Si este hombre es el señor Shoggy Tenía un motivo muy evidente Pse 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 Otra conclusión improcedente, señor Wright Dice que nuestro testigo es Shany Shoggy Fascinante Sin embargo ¿Cómo tiene pensado demostrarlo? Esto es un terminal judicial Como bien recordará, necesita usted pruebas Y permítame que se lo devuelva a recordar Que nuestro testigo es amnésico Es el momento Ahora nunca Si no consigo demostrar que este hombre es Shoggy Será mi fin Nick ¿Cómo vas a demostrarlo? ¿Cómo puedes probar que se trata de Shany Shoggy? No pasa nada En realidad es muy sencillo Su señoría Solicito que se tomen las huellas dactilares de este hombre Y que se comparen con las de Shany Shoggy de hace 15 años Shoggy Tiene sentido Si, sigo acá Si, pasa que Quiero terminarlo Por eso sigo acá Porque quiero terminarlo Digo, ya fue Lo termino El caso 4 Se, 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 se Eh, bien Eh, bien Lo siento mucho, señor Wright El... El qué? El testigo no tiene huellas dactilares ¿Nani? ¿Cómo? ¿No tiene huellas? Eh... Esperá Antes de alquilarlo vas a trabajar en una planta química Y me queme los dedos al manipular diversas sustancias Ya vino el putazo Ya vino el trolo El puto, puto, puto Es el rey de los balas Me voy a mear ¿Qué pasa? ¿Están tomadas? No 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 Seguro que se quemó las huellas para ocultar su pasado. Bueno, si el testigo no tiene huellas de adictilares, no será posible comprobar su identidad. No. Bueno, y que va a hacer ahora, Sr. Bright? Parece que el caso está decidido, ¿no? No. Yo sé lo que ha pasado. Lo sé todo. Pero, pero no puedo probarlo. No, no puedo permitir que acabe así. No puedo perder. Tiene que haber alguna forma. Pah, hay tu chasquido, boludo. Nadie puede declarar sobre la identidad de este testigo. Nadie. Nick, ¿qué vamos a hacer? Nick se me pasó por la cabeza que se hubiesen borrado la huella de adictilares. ¿Qué hago? Pse, pse, pse. Bien, Sr. Bright. Quizás quiero interrogar al loro para que nos riamos un poco. Muy gracioso, sí, señor. Qué mal ganador eres, Bonkarma. Un segundo. ¿Interrogar al loro? ¿Qué? ¿Qué pasa, Nick? No, no dirás a su señoría. La defensa va a tomarse al pie de la letra la propuesta del Sr. Bonkarma. Tomarse al pie de la letra mi propuesta. Exacto. Solicito interrogar al loro del testigo. El loro que sube al estrado. Silencio. Orden en la salaria. ¿Qué opinan ustedes, Sr. Bonkarma? Vamos a interrogar al loro. Eh, igual es un loro, viste. Algo va a soltar el loro. Un momento. Un momento. Protesto. Protesta a tu protesto, capo. Fue usted el que me sugirió interrogar al loro, Bonkarma. Pero qué jurado ingresivo. Ah, viste. Acá no, no. No hay problema con ninguna especie, viste. Todos pueden subir al estrado tranquilamente. No, no discriminan a la de estas. Por especies. No son especie homofóbicos. Especiefóbicos. No sé. No sé yo. Y tengo el derecho a aceptar su sugerencia. De acuerdo. Si está tan desesperado, háganlo. Deseo interrogar a ese helicóptero Apache. Pero obviamente sigue adelante con esto. Y no consigue nada. Espero que pueda afrontar las consecuencias. Eh, un parámetro. Nick. Eso es una locura. Y bien, sigue adelante con su pequeño juego. Vale. Vale. Luna. Que traigan al loro al estrado. Voy a interrogarlo, su señoría. Es la cosa más ridícula que he escuchado nunca. Bonkarma ha apañado a todas las pruebas y a todos los testigos. Pero no al loro. Es mi última oportunidad. O eso espero. Bueno. Vamos a traerlo. Vamos a traerlo. No. Qué bello animal. Nata al el pino. Va. Bien. Viene el pino. Una, eh. No subió al estrado, pero viene de vez en cuando. De vez en cuando aparece la hermana del mien. Díganos su nombre, su nombre, el testigo me ignoró, es un chiste este juego, es duro que te ignoren un par, muy bien testigo, quién es su amo, díganoslo por favor, declaración del testigo, hola, hola, sin duda el mejor testimonio, sin duda, que buen juego, sin duda el mejor testimonio de todo lo que llevamos del juicio, que buen juego, 10, 10, 10, este juego valió la pena, valió la pena que se me hubiera y no pudiera jugar a Lumineco, y tuviera que jugar este juego, valió la pena ahora, muy bien, comience su interrogatorio, vale, ¿qué vas a hacer, Nick, ah, Nick, pues, no sé, ¿qué hacemos, Maya? Bueno, habrá que intentar sacar una información, hay que demostrar que somos el señor Yogi, bueno, ahora le hablamos, le hablamos, testigo, sus hola, hola, no aportan nada, no nos aportan nada, quiero que declare, háblale tú, Maya, de acuerdo, ¿y qué le digo? Conseguiré que diga su nombre, Poli, Poli, ¿cómo te llamas? Poli, Poli, creo que ya tenemos claro que este loro se llama Poli, nos aporta esto, algo sobre la identidad de su amo, sí, ah, fascinante, afirmó usted que el nombre del loro no demostrará la identidad de su amo, sí, porque es el nombre de la novia que se suicidió del chabón, demústruelo, Nick, ¿no crees que ha llevado demasiado lejos este farol? Escucha, no estamos acá para saber quién es el encargado, estamos acá para demostrar que eres Jan y Yogi, hay que encontrar una relación entre el nombre Poli y Yogi, su señoría, la prueba de que el nombre del loro no revela la identidad del encargado es, el archivo del caso de L6, es un archivo muy grande, ¿en qué página se encuentra esa prueba? Muéstrala o deje de malgastar nuestro tiempo, mmm, muy bien, chelera, muéstranos esa página, ¿en qué lugar desea archivo de información relativa al nombre del loro? La página de datos del sospechoso, esa página contiene toda la información sobre Jan y Yogi, tras su arresto de su novia se suicidó de su novia, mmm, efectivamente sí consta que, ¿cuál irá el nombre de su novia? Poli Jenkins, Poli, exacto su señoría, quería rendir homenaje a su novia fallecida, por eso bautizó a este loro con su nombre, comprendo, Naruto, Naruto, es una posibilidad, sí, una coincidencia, eso es todo, mi nieta tiene un perro que se llama Félix, y bien, señor Wright, eso le convierte en el novio de mi nieta, solo tiene 7 años, mmm, efectivamente, no es una prueba muy sólida en un juicio por asesinato, necesitaremos pruebas más concluyentes, ¿y de dónde la saco? Nick, estamos cerca, una más, si tan solo consiguiésemos una prueba más, ya, pero ¿cuál? O sea, muy bien testigo, prosigo, testigo, está usted aquí para hablar, hábleme, prontomente me escucha el trabajo, creer que esté hablando con un loro, bueno, habrá que intentar sacar la información, hay que demostrar que subamos el señor Yogi, como es acá, que mía, Maya tiene que decirle, testigo, su celular no aporta nada, burbe ese, háblale vos, sí, esto, recuerdo, hace dos días, esto que tira lo del DL6, poli, 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 ¿nos olvidamos de algo? no, voy a hacerle las hay si coincidiese que poli repitiese eso aquí, que se demostraría que el encargado tenía algo que ver con el incidente DL6, eh, poli, ¿nos olvidamos de algo? no, hijo de puta, me recabó, me recabó, brudo, no, loro, hijo de puta, eso, eso no es lo que tenías que decir, algo que hemos olvidado, hola, hola, ay, esto no va bien, Nick, no dice nada, eso es ridículo, ¿por qué no lo dice? sep, 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 ¿hay un problema, señor Wright? un momento, parece que con carma esperaba esto, habrá entrenado al loro, será capaz, quizás lo ha entrenado para no responder cuando se le hace esta pregunta no, lo último que me queda y si les muento por la combinación de la caja fuerte, no sé que va a aportar esto ahora ¿eh? ¿la caja fuerte? ¿por qué? lo importante es que nos diga algo, ¿vale? por, tiene el número de la caja fuerte de la cabaña uno, dos, ocho, uno, dos, ocho, uno, dos, ocho ¿qué logro más imprudente y bien señor Wright? ¿aplique usted que ese número tenía algo que ver con nuestro encargado? en realidad sí, por eso se lo he preguntado qué absurdo ¿cómo puede la combinación de una caja fuerte revelar la identidad del encargado? demuéstralo ¿qué relación puede haber entre este número y la identidad del encargado? 1, 2, 2, 6 28 de diciembre, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1 no hay nada en la caja fuerte, capó si, vayan a abrir la caja fuerte, si, pero no hay nada en la caja fuerte si, si, si el papel que está en la caja fuerte lo tiene el boludo este de Bonkarma espera, voy a guardar la partida 1, 2, 2, 6 Acá no hay nada No, 28 de diciembre 1, 2, 12 No, pero 2, 2, 22 No, pero 22 no 1 de 2001 Pero 22 no tiene sentido 12 de diciembre 12 así que por mes Diciembre Pero el 2 ¿Dónde me meto el 2? No sé No sé que tiene que ver La contraseña, boludo Me parece que Me equivoqué mal A ver, acá esto Para el DLC esto No me sirve No sé No sé El archivo del caso de L6 ¿Por qué le obsesiona tanto ese caso? Señor Brightling ¿En el lugar de este archivo Hay algo relacionado con la combinación de la caja? No sé No sé No sé ni para qué le elegí Doctor, la víctima es esto Trapperle La abogada defensor Atrapó en el ascensor con su hijo Miles Trapperle En un caso una bala en el corazón El arma del crimen fue disparada dos veces Una bala Uno, dos, dos Claro No Pero por qué otro dos No, no tiene sentido Uno, dos, dos No sé por qué dos veces Seis Seis De L6 No sé Y lo otro A ver, ¿y lo otro que decía? ¿Dato de sospechoso? Nada Le tiró Le tiró El dato de la víctima En la página El dato de la víctima Señor Brightling El archivo habla de un caso Hace 15 años Pero aquí no veo nada Sobre una caja fuerte ¿No será otra vez Para el Sine Bright? Muy bien testigo Sigue con su testimonio Ah, nada No pasó nada Ah, no me sacaron puntos Ni nada, pero menos mal Encima me saco puntito Listo Eh, bueno ¿Habrá alguien que está Recajando en el francés? Bueno, no, pero no No me presento, boludo Señoría, ¿qué opinas de la declaración del testigo? No estoy seguro de entenderlo Claramente contradice el No ¿Para qué le tiró eso, boludo? Es absurdo Un momento Este, usted está aquí Para hablar Hableme Prónicamente me encuentro Trabajo de heroito Acá en Abundaro ¿Cómo hago? Para demostrar Que es de show Y chaval O sea, tiene que haber Una frase Algo A ver El arma ¿Qué le creaba eso? No sé Desconozco Desconozco totalmente ¿Qué le daba? ¿Qué le daba? ¿Qué le daba? Ah, si ¿Qué le daba? Oh, me muestra ¿Qué? ¿Qué tiene que ver con el chabón este? Loro No tengo el papelito, boludo Si quiero el papelito ¡Gracias! 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 No, eso es otra cosa No, eso es otra cosa Lo busqué, porque no O sea, eh, tenía que probar ¿Qué opinas? No, 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 me equivoqué, me equivoqué Este no era Eh, no Creo que era acá Ya, eso No, es esto de la combinación No, es que nada Era, es puro intentar, boludo Es puro intentar No 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 la iba a sacar, no la iba a sacar nunca Toma ya Pero bueno, la pegué con esto Pero era, el resumen del caso En la página del resumen del caso En el resumen del caso Para ser más exactos en la fecha en la que tuvo lugar el incidente de L6 Pues yo estaba mirando eso Pero no, eh La fecha del incidente es el 28 de diciembre Y la fecha de hoy 15 años después Y la combinación de acá fuerte es 1, 2, 2, 8 No, 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 no No, no, no No, no No era 6 Ah, pero yo también flasheé No era 6 Yo, yo, va Yo, yo dije 1, 2, 6 Pero viste, capaz en el 8 con un 6, boludo Entonces Viste, capaz en la parte esa del circulito Faltó algo No, boludo Con razón Yo estaba, claro Si yo decía El 12 de diciembre O sea, el 12 por diciembre O sea, después, no Pero 28 O sea, no Pero 26, no Después O sea, yo digo El 6 es por DL6 Que dé así Claro, 2 Claro 1 del 22, no Claro, boludo La pegué, boludo La pegué No me escuché mal Oh Él usó la fecha del incidente de DL6 Como combinación de su caja fuerte de su señoría Bueno, la pegué, boludo Era eso lo que quería yo buscar Si yo Yo me fijé en eso La pegué Contame como que la pegué Porque yo me fijé en eso Leí mal el número nomás Porque esa fecha era muy importante para él Entiendo La verdad es que es una curiosa coincidencia La gente suele elegir fecha para su número secreto Bah, no es una prueba tangible El número de mi tarjeta de cajero automático es 0001 Porque soy el número uno No tiene nada que ver con una fecha Nada Ya basta Creo que hemos llegado a una conclusión Es una mera coincidencia eso es todo Si, es posible Pero ya van todos coincidencia seguidas y me parecen demasiadas ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Que traigan al encargado de la tienda de barcas Inmediatamente El tío Díganos su nombre Espere El tío no recuerda su nombre No No importa ¿Eh? Ya ha hecho lo que tenía que hacer Da igual Nick tiene un aspecto completamente distinto Bet Que se racía Y como reactuaba Él es el auténtico Jockey Por fin Ha fingido estar débil para ocultar su verdadera identidad Lleva 15 años fingiendo Bueno Se lo vuelvo a preguntar Diga su nombre ante este tribunal ¿Qué nombre es? Yami Chocchi ¿Qué nombre es? Así que No trabajaba como algo así Ni en esa misma sala Ya no le pongo el acento ahí De italiano Orden en la sala Yami Chocchi Entonces ¿Usted el que mató a Robert Hamilton? ¿He intentado acusarme a él y se hizo guarda dicho muerto? Si, fui yo Yo lo hice Me subí a este estrado para testificar hace 15 años Robert Hamilton dijo que mis facultades mentales estaban mermadas Me dijo que así yo saldría inocente Que me libraría de la condena Así que fingí sufrir una enfermedad mental Yo era inocente Pero él no me creyó Ganamos el juicio pero yo lo perdí todo Mi trabajo, mi novia, mi estatus social Y 15 años más tarde este año Recibí un paquete Contenía una carta y una pistola Una carta había un plan minuciosamente explicado Era un plan para vengarme de las personas que arruinaron mi vida Me daba igual quien envió el paquete Pensé que era mi oportunidad 15 años después al fin Al fin podría vengarme de Robert Hammond y de Miles Edford ¿No te has acordado? ¿No te has acordado de 91 de ahí boludo eso de la cartita? No me repito Espero un momento ¿Vencarce de Miles Edford? ¿Qué hoy quiere decir? No puedo hablar de ello abiertamente ¿Por qué no se lo preguntara al mismo hecho? ¿Por qué coincidencia boludo? Justo hoy me termino 91 de ahí y me tiran esa De todas formas sí, yo maté a Robert Hammond ¿Qué arma? ¿Dónde está el Sr. Shoggy? Va a jugar reto de su señoría Su confesión no dejaba lugar a Dios Entonces, si el acusado Miles Edford es inocente, en este caso no es Muy bien Muy bien Que el acusado suba al estrado Aún quedan varias dudas por resolver el cruz Está fuera de sospecha con respecto a este caso Por donde voy a emitirme y me he revisto con respecto a la muerte de Robert Hammond ¿Alguna objeción? No doy crédito ¿Por qué Juan Karma no dice nada? Muy bien Este tribunal declara el acusado del Sr. Miles Edford A ver, el protesto Uh, no ha tirado culpa de esta bici No es culpable Eso es todo Se levanta la sesión Pero... ¿Pero no sigue con el protesto? Ah! Eh! Vea, si sigue ¿Alguien ha dicho el protesto? Este fue el Edford No era Juan Karma Pero eso quiere decir... No ¿Edford? Su señoría... Me opongo a su veredicto ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Yo no soy inocente Como ya hemos oído, Shani Shuki mató a Robert Hammond por venganza Ver... Verganza... Verganza... Venganza... ¿Pero por qué esa venganza? ¿Por qué esa venganza? Nick... Hector va a confesar... Va a declararse culpable... Va a confesar que él fue el asesino del incidente del L6... Va a confesar que él fue el quien mató a su padre... Verganza... Suena como muy video del bananero eso, viste... Verganza... ¿Viste a combatirlo? No... 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 Pero si voy a poder hacer... Que voy a protesta, boludo... ¿Estás seguro Nick? No podemos hacer nada Es un problema Durante 15 años he tenido siempre el mismo sueño Una pesadilla, solo una pesadilla me decía a mi mismo Pero ahora si que no era un sueño Ya ni yo vino por asesino Habla del incidente en el que murió su padre Por la distancia del arma no pudo ser un suicidio Entonces parecía que todo estaba claro El asesino El criminal del incidente de L6 Fui yo Su señoría, confieso mi culpa Me declaro culpable del incidente de L6 El caso que prescribe hoy El culpable soy yo Orden de la sala Esto es completamente inesperado De cara inocente al acusador Y este confieso ser culpable de otro crimen Un crimen que prescribo hoy mismo No sé muy bien que hacer al respecto Bah Es evidente Esto es un juicio Juguemos aquí y ahora A este hombre por un crimen de hace 15 años Creo que deberemos tomarnos un descanso de 5 minutos Descanso que aprovecharé para decidir qué medidas tomará Se suspende la sesión Lo siento Bright He malgastado todos sus esfuerzos Señor Elkhorre, no consigo creerlo Quiero decir, vuelve a usted a matar a su propio padre A mi tampoco me gustaría no creerlo Infector Me gustaría no creerlo Juan de Arterio Pero así fue Merezco un castigo Un asesinato Un asesinato O sea, cual sea cual sea la circunstancia Es una locura Una locura Nick, ¿qué haces? Eh, oh Estaba releyendo el acta de juicio Estoy preparando mi caso ¿Tu caso? Claro ¿No lo entiendes? Voy a demostrar que Miles Edgeworth es inocente ¿Qué está diciendo amigo? Acaba de confusarlo Se ha declarado culpable ante el tribunal Lo siento, Edgeworth Pero no me creo tu pesadilla ¿Nani? Es un sueño No es real La verdad está aquí En el acta de juicio De todas formas abrochate el suyo Pero en el combate no me ha hecho nada más que empezar ¿Qué? ¿Qué pete? ¿Qué frase de pete? A ver, un chico es sincero Demostraré tu inocencia, creme Right ¿Qué sería reanudar el proceso? Pues Miles Edgeworth ha reconocido que es culpable Ha confesado su crimen Comencemos por escuchar su testimonio Después, si aunque sea inútil La defensa podrá interrogarlo El caso de L6 prescribe hoy Aunque este caso es poco convencional Me gustaría proceder según las reglas ¿Combra? ¿No tiene la defensa alguna objeción? No, su señoría Un karma Contabas con esto desde el principio, ¿verdad? Muy bien Que Miles Edgeworth suba al estrado Que el testigo diga su nombre y su profesión Miles Edgeworth, soy fiscal Señor Edgeworth Hace 15 años usted ha asesinado por error a su padre Gregory Edgeworth ¿Es correcto? Lo es Entonces, declaré ante el tribunal lo que sucedió Cuando Edgeworth me contó el sucio Y ayer me di cuenta de algo Hay algo que no encajaba Eso puede ser la clave si consigo que funcione Por favor, por favor Ese día había acompañado a mi padre al tribunal Para verla en uno de sus juicios Cuando nos íbamos se produjo un terremoto Que nos dejó atrapados en el ascensor Mi padre y el señor Joey perdieron la compostura Y comenzaron a discutir Entonces un objeto pesado se cayó a mis pies La recogí y se lo lancé al señor Joey Quería que dejasen de pelear Justo después se acusó un disparo y un grito Un grito terrible, aún lo recuerdo Eso es todo Y hasta ahora pensaba que todo eso había sido un sueño, ¿verdad? Nos quedamos encerrados en ese ascensor durante 5 horas El ascensor se quedó sin oxígeno Sin oxígeno y perdí la memoria de lo acontecido Lo mismo que dijo el señor Joey Muy bien, señor Wright Comience su interrogatorio Sí, su señoría Vamos, a ver Le vamos a dar con todo Projetar, vale Un momento Presionarme ¿De qué targaba el juicio en el que participó su padre ese día? Es irrelevante, pero bueno No recuerdo muy bien Tan solo un par de cosas Recuerdo a mi padre, pero yo Y al señor Bonkarma ejercida fiscal Ah, no, no, no No es irrelevante, ¿verdad? Perdón Era el juicio contra Bonkarma Mara mía, mara mía No es irrelevante ¿Llevaba ese caso, señor Bonkarma? O hace 15 años No me acuerdo de los detalles En ese juicio, Edford acusó a Bonkarma de falsificar las pruebas ¿Cuál es lo mismo? ¿Cuál es lo mismo? ¿Cuál es lo mismo? Entonces, ¿había tres personas encerradas en ese ascensor? ¿Habían tres personas encerradas en ese ascensor? O sea, ¡ah, ascensor! Mmm, sí Mi padre, Johnny, Shogi y yo Al principio estamos bien Pero el tiempo pasaba y nadie venía a socorrernos ¿Qué hizo entonces? Entonces solo tenía nueve años ¿Qué podría haber hecho? Estaba aterrado en una esquina temblando de miedo Pero entonces ¿Qué era? Una pistola Supongo que era el guacil, Johnny Johnny El seguro se debió soltar cuando se salió de la funda Y usted la recogió ¿Qué sucedió? Bueno, se la tiró Un momento ¿Sabía que era una pistola cuando la lanzó? Creo que sí Sabía que era peligrosa Pero nos estábamos quedando sin aire Me asusté Entonces, ¿dice usted que lanzó la pistola al señor Shogi? Estaba aturdido ¿Vos decís? A ver ¿La pistola se disparó una vez? Sí Eso creo Después de lanzarla Por el sentido Y desde entonces No dejan de sonar en mi cabeza El disparo y ese grito horrible Pero no vio que se haya disparado La pistola que él lanzó O sea que él la lanzó y se disparó No vio eso No sabe eso No sabe si se disparó la pistola que tiró Sin querer Claro, también fueron dos tiros, ¿verdad? Un odio en el corazón Ahora tanta, tanta mala leche va a tener Para que justo el disparo que tira así al aire En una pistola, boludo Va a dar justo en el corazón también El disparo y ese grito horrible El grito Un grito horrible Aún lo recuerdo Aún lo recuerdo Sí Prácticamente pudo oírlo ahora mismo Y no creo que pueda olvidar ese grito en toda mi vida Eso es Un elemento del testimonio se contradice claramente con una de las flores Pero no entiendo por qué Tengo que averiguarlo muy rápido ¿Estás seguro de que solo escuché un disparo? Sí, estoy seguro Escuché el disparo y el grito Después de todos Después todo se desvaneció Perdí el conocimiento hasta que no recataron Yo veo Pero eso no tiene sentido Y mira el archivo una vez más Se contradice totalmente con la declaración del testigo Hay que ver lo que le gusta El dichoso archivo No acepto esta prueba A no ser que puede decirnos en qué página se encuentra En qué página está la contradicción con el testimonio de Edgeworth Mire la página de datos de la víctima Lo dice claramente El arma del crimen se disparó dos veces Miles Edgeworth dice que solo escuchó uno Pero el arma del crimen se disparó dos veces El primer disparo fue el que se produjo accidentalmente al usar Edgeworth la pistola Pero ¿Quién realizó el segundo disparo? Quizá ese disparo lo realice otra persona Su señoría, como bien sabrá Este incidente se produjo hace 15 años Las pruebas son muy antiguas Las pistolas dispararon dos veces Pero no sabemos cuándo se produjo el segundo disparo Puede que fuese antes del incidente No hay pruebas de que el segundo disparo tenga que ver con este caso ¿Qué? No entiendo Tiene usted razón, señor Roy El arma del crimen se disparó dos veces Como ya sabemos Uno de estos disparos lo realizó la acusada Entonces es un niño Decime Decime Pero puede demostrar que el otro disparo tenga que ver con este caso De verdad Gracias El arma de este encontré ¿V loosó esto? Ah, con miügen Es Lo he Buenas ¡Gracias! ¡Gracias! Se pegó el mismo el tiro Pero no recuerda nada y boludo y debería tener... Debería tener... ¿Cómo es? Una herida La contusión del tiro... Ahora tirado el coso... Tiro el arma... Tiro el arma... Sin creer... Puede ser que haya irritado él, pero... ¿Terminó en el hospital? Sí, bueno, pero terminó en el hospital... Y va, terminó en el hospital ese tipo, que estaba con falta de oxígeno Ya, estuvo cinco horas en un lugar encerrado perdiendo oxígeno... A cada momento ya... Iba a terminar en el hospital ese sí, ese se desmayó No, no, no veo muy viable eso Claro, sí, pero no la... Esa no la veo Esa no la veo realmente Mmm... ¿Puedo demostrar que otro disparo tiene que ver con el caso? No... Ah... No... No... Así es lo que estamos pensando, ya sé que Miles de Edford no le disparó, no lo mató digo, con ese tiro, que lo mató a otro, que lo mató a otro, no sé, o a alguien más con otro tiro después, pero eso es que quizás haya pegado un tiro él solo, además no sé por qué, por qué, viste, que ni que ver, o sea, puedo decir por el grito de él, pero nada, 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 nada a que se vengue de Miles, que mata al otro abogado que ya me olvidé el nombre. Cómo no llevan puestos el seguro, guapo? Cómo no llevan puestos el seguro? Si la tiene en la funda, va a ser. ¿La tiene en la funda? No tenía puestos el seguro la arma. O sea que la desinfundaron. La desinfundó a alguien y se la tiró el pibito ahí al lado. Se la tenía a propósito al lado a Miles. O bueno, se salió el seguro cuando se cayó de la funda, pero no, yo creo que se la tiraron. A ver. Uy. Hola. Puede demostrar... Espera, me voy a guardar la partida. Sí, sí, sí. Creo que tengo una prueba, su señoría. ¿Nani? Maseca. Ariene. Vamonos, señor, un karma. Reservo su sorpresa para cuando vea la prueba. Muy bien, señor Wright, enséñanos esa prueba. Tienen una prueba de que el segundo disparo tenga que ver con este caso. No, 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 no. Qué bueno oso lo que tiene en este juego. No me gusta más de la de grampa, no obviamente, pero éste, es muy bueno. No, 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 no. No, 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 no. Mira, mira la foto, blu. La ventana. Esto acá. Mira, se me ocurrió mirar ahí, yo digo, a ver, no sé, capaz que haya otro tiro ahí, me asustó, blu, no, no. Sí, mira esta foto. Es una foto de la escena del crimen hace 15 años. En la foto la víctima que aparece en el suelo es Gregory H. Ford. Esto demuestra que el arma del crimen se disparó dos veces en el momento del incidente. Esta foto la demuestra. Vamos a ver, dice que esta foto demuestra que la pistola ahí se disparó dos veces. Su señoría, por favor, haga un esfuerzo. Mal, no me lo pego una. Te tengo que señalar. Dale, dale, te ense... Dale, dale, te enseña, toma. Acá arriba. Deja señalar bien, pero la puta. Déjame señalar. Pero... Ahí está. Es obvio que la contradicción está aquí. Veo un agujero de bala en la puerta. Su señoría... Gregory H. Ford recibió un disparo de la pistola. Pero hay un agujero de bala en la puerta del ascensor. También sabemos que el arma se disparó dos veces. Por lo tanto... Alguien que no fue H. Ford realizó el segundo disparo. Silencio, orden de los delante. Señor Wright, ¿a dónde quieres llegar? Es sencillo, su señoría. En el momento del crimen se produjeron dos disparos. Una baraca con el corazón de Gregory H. Ford. La otra se incrustó en la puerta del ascensor. ¿Recuerda que el acusado perdió el sentido después de escuchar el disparo? En conclusión, está claro que el segundo disparo lo realizó otra persona. Señor Wright, ¿qué otra persona pudo hacer? El asesino clarefaje. Tendría que haber intervenido antes de que su imaginación se desatase. Señor Wright, miremos de nuevo el archivo del incidente de L6. Mire con atención la página resumen del caso. Resumen del caso, eso está en la página 1. Mire lo que pone aquí. No se encontró ninguna pista en la escena del crimen. Si la pistola se hubiese disparado dos veces, la otra palabra habría aparecido en el lugar del crimen. Tiene razón, la segunda bala nunca apareció. ¿Por qué? Porque esa segunda bala no existe. Solo existe la bala que acabó con la vida de H. Ford disparado por su propio hijo. Esta es toda la verdad de este asunto, toda la verdad. No hay duda de que el agujero en la puerta fue causado por otra cosa. Póngelos a la silencio. El señor Wright nos ha demostrado una cosa. El arma del crimen se disparó dos veces durante el incidente. Sin embargo, tal y como afirma el señor Ron Carman, la segunda bala nunca se encontró. Y es bastante improbable que la policía no la viese. Así que solo contamos con la bala ya en el canal. Me veo obligado a rechazar la hipótesis de la defensa. Felicito al juez por la sabiduría de demostrar en este aspecto. ¿Cómo es posible? No puedo creer que la segunda bala no exista. ¿Me he equivocado? Quizás es que me he equivocado en todo el caso. ¿Qué haces, Nick? ¿Por qué no protestas? Lo siento, Maya. ¿Qué? Creo que me he equivocado. ¿Nick? Si no se encuentran hasta una bala, mis hipótesis no se sostienen. No. Pero dijiste que lo harías, Nick. Dijiste que ibas a salvar a Edpo. Lo siento. Al ver la foto pensé que se habían realizado dos disparos. Estaba seguro, estaba seguro de ganar el juicio. Pensaba que había otra persona, alguien más que disparó el tiro fatal. Pero ahora me equivoqué al pensar que era todo tan simple. Este caso no se ha resuelto en 15 años. Nick. Vale, parece que por fin hemos aclarado el incidente. Solo se encontró una bala en el escenario del crimen. Esta bala le disparó a un Miles Setsworth. Exactamente. Quería hacerle una pregunta a Miles Setsworth antes de emitir mi veredicto. ¿Ha estado prestando atención en el juicio? Sí, su señoría. ¡Eh! Me paré la tubula, ¿verdad? La ule. Gracias. No más, por fin. O si no más, recién hoy, por cosa nos maten. Tiene algo, tiene algo coquetar. No, nada. Entonces, ¿usted mató a su padre aunque fuese deformando un intencionado? Sí, muy favorito. Sí. Oh no, está confesando. Muy bien. En el caso del asesinato de Gregorio Edgeworth, por consiguiente, me dispongo a emitir un veredicto aquí. Y ahora. Cuidado. ¿Alguien tiene alguna objeción? Esto me suena. Es igual que mi primer día en el tribunal. Sabía que tenía tantas cosas pendientes por decir. Pero me quedé en blanco y sin encontrar las palabras. Y me salvó... Y me dijo mejor. Señor Wright... Protesto... Su señoría... Protesto. ¿En qué se van a ser para protesta, señor Wright? Hoy... Nick... no sé si todo parece en su sitio o no tiene que existir que acaba de decir nada y la mía la mía no es siempre cargando pero dónde y se ha llevado por mucho que esperemos no vamos a obtener respuesta alguna del señor esperes señoría la segunda bala existe sí pero si se ha demostrado que no existe no sé su señoría estoy arreglando mucho lo que pasó es que alguien se la llevó de la es el asesino no sé si no diganos entonces quién es el asesino aún no sé así que el criminal se echó la segunda bala lo primero como el contra no tan fácil encontrar una bala perdida sino que decía tenía así no buscar esa bala pero que debí encontrarla por eso se la llevó qué razón tendría para hacer algo así bueno si no se llevó la bala de las en el que me empujé quizá pensaba que la bala de las en el que me empujé por qué yo no sé si yo haría una de las balas ah cierto no había pensado en esto voy a tener que especializarme por esto por favor ah toma de ah ok por qué va a decir no me perder el tiempo en mejor una hora perdida no tengo ni idea sucederá algo sin un raid va el señor no tenía la razón para mirar no quiero admitirlo bueno tuvo que cogerla tuvo que cogerla la asesina que es el pido no sea tan lógico piensa algo absurdo no piense por qué la señora se llevó la bala piense que quizá no tuvo más remedio que llevársela no tuvo más remedio que quedársela se pegó el tiro a él se pegó el tiro a él le dio el tiro a él boludo que nada no sé señor Wright si su señoría no sé ni lo que estoy haciendo bueno el asesino no quería llevarse la bala de la escena encima pero no tuvo más remedio que llevársela no tuvo más remedio qué quiere decir pues a ver a ver qué puede que la bala impactase en el asesino una bala de impacto en el asesino es un suponer claro quiere decidir que si llevase la bala de su cuerpo tendría que llevársela consigo ¿no? no hubiese sido fácil llevar a cabo una operación quirúrgica en aquel lugar ¿me entiende? un segundo estoy hablando sin pensar pero ¿y si realmente sucedió así? aclaremos esto dice que en el momento del crimen el asesino recibió un disparo ¿y que abandonó el lugar con una bala en su cuerpo? ¿y que por eso solo se encontró una bala en el lugar del crimen? ehm sí sí creo que así pasó sí pero esa teoría plantea un problema las otras dos personas que rescataron del ascensor Miles, Edford, Yann y Yogi no estaban heridas eso no estaba herido de hecho eso querría decir que que el asesino estaba en el exterior eso es por eso era un tiro por ese tiro en... un coso ¿no? ¿no? por eso el tiro en la... 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 la hueva en la ventanita ¿no? le tiró el tiro por la ventana ¿por qué no? o sea el tiro que de... apague el tiro que de... de Edgeworth le dio al asesino por la ventana ahí tuvo la re mala leche para separarlo el niño cogió la pistola del suelo y la lanzó hacia los hombres la pistola se disparó y la bala... claro puedo subir la concha de tu madre no, como Ed... como Ed... Miles es como Ed? es un multiverso? está... Dangarumpa está conectado con... Ace Attorney la bala atravesó la puerta del asesor que hirió... e hirió al asesino que estaba afuera el niño perdió el sentido o sea... escuchó los gritos del asesino entonces el asesino abrió la puerta del ascensor y vio a los dos hombres mmm... señor Wright sin duda es usted el abogado más imprevisible que conozco sé que no tiene pruebas en las que basarse pero no puedo rechazar su hipotecita ¿qué está diciendo? rechazará, rechazará ninguno de los implicados está herido no existe ese asesino mmm... ninguno de los implicados está herido es cierto no se me ocurre nadie hey Nick ¿eh? se me acaba de ocurrir un disparate ¿disparate? recuerda lo que el señor Grant dijo ayer y luego le he hecho un duro golpe en su carrera un chaval un chaval caray eso tuvo que doler mucho a buscarme pero si el juicio se le tomó varios meses de vacaciones a ver varios meses de vacaciones si, algo bastante inusual en él pues está herido le he hecho con sus primeras y últimas vacaciones y si Bunkarma se tomó esas vacaciones no a causa del shock sino porque está herido entonces eso solo puede ser una cosa él fue el asesino del incidente de L6 él disparó a Gregory Echua fue él Bunkarma ay madre ¿sucede algo señor Wright? parece confuso no, no sucedería y bien ha dado a entender que el asesino podría estar fuera del asesor ¿podría decirnos el nombre de ese asesino? o ¿debería decirlo ya de alguna vez? chao boludo es el mejor momento no hay el mejor momento ¿no? te espero eh, te espero eh, te espero dale, dale, dale te dice sí, dale dale, dale dale, dale ahora me va a trancar la otra vez la tiro ahora ¿sí? dale, dale, dale dale, dale dale mal, mal, tenés razón, tenés razón tenés razón, tenés razón ahora le damos, le damos a ver si viene el otro boludo y le damos tenés razón boludo le damos, le damos un punto ¡Suscríbete al canal! 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 Porque que ni siquiera recurriese a la cirugía. Entonces tiene la bala. Eso convertiría al médico en testigo potencial. Si no fue a cirugía, entonces tiene la bala en el cuerpo todavía. Nadie es tan perfecto. Entonces Nick, quizá un karma se trajo a la bala en el mismo. Es una locura. No, es imposible. Nadie se puede sacar una bala de su cuerpo. Un mentón. ¿Eso significa? La bala tiene que estar en un lado. Pero ¿dónde? Bien, señor Wright. ¿Tiene forma de probar que recibe un disparo? Muy bien, buen karma lo demostraré. Y como sé que le gustan mucho. Voy a usar una prueba y todo. ¿Eh? ¿Qué? La prueba que demuestra que un karma recibe un disparo es... Toma ya. Toma ya. Un karma lo hace todo perfecto. No se arriesgaría a operar si dejarla. ¿Qué posible con un individuo a una bala donde el tiempo? 15 años. Pero acá en el hombro, ponéle por ahí. Está tipo, acá. No, ¿es imposible? O sea, pero hay gente que va. O sea, tipo hay casos reales. Hay gente que tiene una bala hace un montón de tiempo, pero... Tampoco es una zona... ¿No? ¿No? Ah, perdón. No, no sé. No hay idea, boludo. Yo estoy tirando, boludo. Claro. Pero cómo hacen eso, boludo, que tiene una bala hace tiempo. Papá, capaz que no hace tanto, 15 años, capaz un montón de cosas. No sé. No sé. Pero, pero, pero hay gente, boludo, que tiene una bala hace un montón. ¿Qué onda? Va, no sé, boludo. Yo. No sé. No sé. Si conozco. Cómo cuernos hacen, se puede tratar. ¿Qué? Ah. 15 años no voy a decir una bala especial lo dijo porque no tenía nada más parecido no, 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 lo dijo porque no tenía nada más parecido o sea, lo dijo para dijo que era una bala especial especial de que no de que era importante la bala esa, que es importante no es una bala que se tira así nomás es una bala importante, especial porque se le quedó a él se me hace demasiado, no sé ni idea no sé, bolio, yo a ver, no sé bala bala alojada en cuerpo nuevo, ¿se puede vivir? tratamiento posoperatorio por el día de bala vivir con una bala incultada en el cuerpo esto, esta verga es una historia terrible, ¿verdad? atabible ok, el calibre come indicó que si se utiliza aloja en el interior de algún órgano militar, entonces se analiza el riesgo acá, viste que hay veces que no extraen la bala por el riesgo que es tener la bala ahí y no sé claro, o sea, la bala puede estar alojada porque a veces no la sacan por el riesgo bueno en este caso no, porque no fue al hospital pero ni idea del tiempo que puede estar el geo de 32 años recibió un disparo ante la intervención, el proyectivo, una bala de calibre y el mismo han decidido no operar, la gente vivirá con la bala en su cuerpo danía el tejido, si lo que me dijiste vos no tendrá que tener un huevo especial si está en un lugar donde no hay ningún órgano militar ni ninguna arteria, pues puede vivir hasta el final con la bala en el cuerpo no sé, no tengo ni idea la herida por var, los peores de daño son los sangrados y coge una arteria gorda como la femoral así en las guerras se muere por desangrado no sé, no tengo ni idea no sé no sé entonces, ¿dónde estás ahora? se preguntarán es bastante poco probable que un arma se operase a sí mismo no voy a pasar por un aeropuerto no, pero si el chabón no salió nunca de no salió nunca de del país pero eso querría decir sí es posible que la bala aún salió con el cuerpo de Bon Karma a ver si dicen algo de eso pero eso es posible después de tantos años bueno, hay una forma de saberlo podríamos usar este detector de metal no, no lo explico la pregunta del juez pero no le dicen nada ¿y bien Bon Karma? voy a examinarle con este detector a ver qué pasa uy, ¿qué pasó? no, no... dagakutouaru ¿se niega? al negrarse daría a entender que efectivamente la bala aún se considera silencio, silencio su señoría la defensa solicita autorización para usar el detector de metales pues el tipo de juicio se suspenda esto es una violación de mi intimidad el caso prescribió el recuerdo y fue usted que quería solucionar este caso hoy ya basta le autorizó usar el detector de metales señor un germán debe usted someterse a la prueba qué significa esto no tenemos que intentar nada se puede al historista en el pnp el punto no tenía yo creo que hay algún sumbro de hombro hecho claro la bala señor buen carmen usted usted siempre temido que llegue a este momento por eso permanece en silencio es cierto hay nabal en mi hombro pero no tiene nada que ver con este caso me dispararon en el hombro mucho antes del incidente del 6 afirmo que la bala de mi hombro no tiene nada que ver con el incidente del 6 el señor buen carma puede probarlo probarlo no tengo por qué probar nada es usted que tiene que probarlo el señor bright no puede probarlo puede demostrar que un carma recibió este modelo durante el incidente del 6 claro que no puede usted no tiene ninguna prueba del incidente del 6 se la tengo te la robé pt porque ayer arrancaste con todas en la sala de archivo limpiarse amigo ya está tengo la prueba sin prueba no podrá culparme de crimen alguno ¿cuál? ¿cuánto lo siento señor bright? no, el que lo siente soy yo señor buen carma no hay tan solo un día más si hubiese quedado limpio pero tengo una prueba ¿un nani? ¿quién le iba a decir que cavaría su propia tumba al intentar culpar a Esport? puedo vincular la bala de su hombro con el incidente del 6 y esta es la prueba final eso es... ¿una bala? ¿de dónde la has sacado? esta es la bala que se usó en el incidente del 6 se extrajo del corazón de la víctima Gregory Esport las balas se conservan muy bien, sus huellas balísticas están intactas huellas balísticas seguro que recuerden este término, lo mencionamos en el primer juicio hace dos días las huellas balísticas son las huellas dactilares del mundo todas las balas disparadas por una pistola llevan una huella inconfundible al examinar la huella de una bala puede saberse que pistola las dispara es una técnica muy precisa contamos con dos balas en nuestro poder una en la que se extrajo del corazón de Gregory Esport la otra se ha incrustado en el hombro del Sr. Bonkart podemos analizar ambas balas si las huellas coinciden tendremos constancia de que fueron disparadas por amismarnos o lo que es lo mismo la pistola con la que se mató a Gregory Esport el señor Bonkart el señor Bonkart permítanos extraer la bala de su hombro después compararemos sus huellas balísticas con las de esta bala y resolveremos este caso de una vez por todas que bien, Sr. Bonkart la tiré a propósito la tiré a propósito esa a ver si la captaba a ver si la captaba a ver si socorro no puedo respirar cállese digo que yo callé y no empuré las cosas dejé respirarme aire yo mismo lo olvidé de hacerlo dejé respirarme aire vuelve ese vuelve ese suelta no suelta mi padre ahhh es el grito del chabonete de Bonkart ese es el grito que escuché en el ascensor hace 15 años Bonkart era usted el que evitaba Sr. Bonkart ahhh 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 está re loco entonces fue usted su padre su padre y usted son mi maldición por culpa de su padre recibí mi primera penalización y usted me dejó una cicatriz en mi hombro de por vida le mataré le mataré con mis premanos matar matar coros 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 15 años a ver Sr. Fiscal General lo siento mucho un karma no es propio de usted cometer un error parecido nunca pensé que si era Edgeworth el que le atrapase yo me descuide lo siento pero tengo que penalizarle le he descubierto otras veces pero esta vez es imposible Edgeworth nunca había sufrido una misión parecida finalizado yo tardé horas en recuperar la compostura de pronto me encontré en la oscuridad estaba en la sala de archivos de un tribunal creo que llegué allí sin darme cuenta la habitación estaba oscura las luces habían ido sale mi vestíbulo para acá me quedo de algo sale mi vestíbulo y me dirigí a la asesora apreté el botón y no sucedió nada de repente escuché un ruido sentí un dolor tremendo el hombro me ardía de una forma horrible entonces volvieron la luz y la puerta del ascensor se abrió antes mis ojos en el suelo había tres personas inconscientes por la falta de oxígeno para mi sorpresa vi una pistola ante mis pies fue entonces que era el destino la repuntería venía a volverle peor en el corazón en sus últimos momentos Gregory Edgeworth seguía inconsciente él murió sin saber quién le había disparado más tarde Edgeworth acusó al señor Yogi por medio de una médium se equivocó era un crimen perfecto no nadie sospecharía que otra persona había abierto la puerta al ascensor pues ¿qué? ¿qué voy a estar haciendo? haga su trabajo y ponga la firma esta miserable farsa ahora mismo termine muy bien parece que por fin hemos llegado al final de este interminable quince años más tarde señor Yogi si su señoría usted era inocente usted es inocente usted es inocente tal como empezaba era tan solo una pesadilla si susteniría este tribunal declara al acusado Miles Edgeworth no culpable no culpable y si y si que pasa eso es todo se levanta la sesión no 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 Al fin se ha terminado, Edward. Right, sí. Yo no sé cómo decirte esto. Yo sí, pero iba a decir gracias. Eh, sí. Yo... ¿No podría esforzarse un poco más? Uff, lo siento. No se me dan bien esto. Le queda mucho para aprender, Edward. Increíble, amigo. Salía con la suya justo como esperaba. Nunca olvidaré esto. Le doy a un amigo. Y hasta la noche le celebramos. Le invito a cenar. Mi sueldo se ha reducido ligeramente esta vez, sí. Pero, ¿qué más da? A ver, Edward. Debería aprender del Inspector Gunshow. Así es como sea la gracia. Ya, ya veo. Me siento como unidota. No se preocupe. Toma ese su tiempo. Mucho toro gran bateco de Sidewalk. No se preocupe. Toma ese su tiempo. No había visto Edgeport tan sensible desde hace 15 años. Hola a todos. Ah, ¿qué haces, boludo? Acá. Salí, salí, hippie, mierda. No está. Estuvisteis de miedo. Gracias. Eh, he dicho. He dicho que no se que me ríe. Eh, gracias de verdad. Sabía que usted era inocente desde el principio, claro. No hay más que verle para tener claro que usted no le haría daño a una mosca. Esto... Usted se testificó contra mí en el primer día del juicio. ¿Me equivoco? Ah, sí, pero va a pasar. No mueve en bolinos, ya sabes. ¿A qué se dedica últimamente el otro? ¿Quién yo? Ah, pues ya he vuelto a la universidad. En mi canción. Muy pronto de ser el fotógrafa de investigación. Así. Qué pena. ¿Eh? ¿No es el tío que vende perritos calientes en el parque? Eh... Me acabo, Nick. Mi vida ha terminado. Y esa cara tan triste a Larry, ¿qué te pasa ahora? Ay, ni que estoy en sus últimas. Eh, no pareces enfermo. Es que... Se va a vivir a París. A París Nick. Me ha dejado. Larry Larry. ¿Qué pasa, Eche? Hola. Eh, hola, ¿qué tal? Felicidades, Echei. Ten un regalito en mi parte, para festejarlo. ¿Un regalo? Eso no va mucho contigo. Harry Botts. A usted también le invito a cenar esta noche. Jala. Ah, gracias. Estupendo. Ay, Nick. ¿Este no es el poli que me interrogo? Invitar a cenar significa meter chirona en el largo de la policía. ¿Para qué voy a mediar por un No Want More? ¿Es el poli que me interroga en el bajo de los ojos de la opción? ¿Es un poco de llanta? No. Estoy muy pronto. Es un poco de llanta. Puede llanta. Puedo ir a escurer. Puedo ir a hacer el fondo de la policía. En compadre plazo de piedra. No. Por el mal… Esto no se se veía. ¡Ay, si! Puedo ir a escoger. No vas a matar a todos, no, le di un regalo, verdad, no FH ford, boludo, me repio Tranquilo, Larry no pasa, right, si, que pasa Este sobre el medio de Larry tiene dinero dentro Si, no es tan raro, la gente suele colaborar con dinero para la festa Tiene 38 dólares, right, terrible Eh, una cantidad un poco extraña, no es ni mucho ni poco 38 dólares Nick, no fue esa la cantidad que le robaron al señor Edgeworth en el colegio? No Ah, pero si Larry faltó Pero si faltó, ¿cómo hizo? 38 dólares, no No, el ladrón era Larry ¿De qué te sorprende, Frank? Eh, Larry no fue a clase ese día, ¿no? Pero no por eso dejaba de ser un sospechoso ¿Qué? Recuerda que el día hace 15 años Larry se tomó el día libre pero se aburría y se fue, y fue al colegio de todas formas Nada, se fue al colegio Vio allí el dinero y el resto es historia Nunca se me vio bien la historia Jeje ¿Qué es tu orden? Tú no lo sabías, ¿verdad? Lo sospechaba No entendía por qué Larry te defendió con tanto entusiasmo Todo el mundo pensaba que había sido tú Todas las casas estaban en tu contra Sí, lo recuerdo bien Right Puede que no te acuerdes, pero en el colegio teníamos un dicho Si algo le mal, preguntar a Larry y él sabe Ese mismo Al final sí tenía que ver, el hijo de puta La verdad, right, me sorprende que no lo sospechases Bueno, este es un desenlace de lo más inesperado ¿Por qué no me lo dijiste? Venga, Nick, fue hace 15 años ¿No cree que el caso ha prescrito, señor Echworth? Yo diría que sí Pues ya está ¿Y qué es de mí? ¿Me convertí en abogado por lo que hiciste acá? ¿A qué día? Bueno, es que eres un buenazo Un poco ingenio, incluso Sí, y además pierde los nervios con facilidad Muerte Pena de muerte pa' vosotros Si lo llevo a saber, me hago fiscal Lo mismo digo yo, solo que al revés Durante mucho tiempo viví con la incertidumbre de haber matado a mi padre Me quería un criminal Convertirme en fiscal fue en parte un castigo que me impuse De haber sabido la verdad, me habría hecho abogado Es bueno ¿Cambiamos los papeles, right? A ver, escucharme todos Ya, ¿seguís acá todavía? Colocamos por una foto Una foto, venga Y luego les invito a cenar Esa noche, Gunshot nos llegó a un restaurante de las afueras Celegramos la libertad recobrada de Echworth Aunque Echworth todavía seguía detenido Ojo, cae, no termino el capítulo Apenas termine el capítulo Ayer me pasé la raya Me duele la cabeza Solo son las 5 Voy a dormir un poco más ¿Qué es esto? ¿Una carta? Buenos días, Nick Ayer estuviste impresionante A ver, te me di cuenta De que no tenía sentido seguir ahí Soy una medium En prácticas, eso sí Yo también quería ayudar a Echworth Y ayudar de ti Pero no pude No lo conseguí No, EF, boludo Si no va la waifu Así que decidió renovar mis estudios Quiero convertirme en un amigo De verdad No me atreví a decírselo a la cara De ahí Esta carta Adiós, Nick No La verdad no, boludo Se va Adiós Los primeros trenes que van en la montaña Ya han salido A la estación Se fue a la montaña Creo que llegó tarde Hey Nick Más allá ¿Entonces te vas? Si Es duro ser una medium Que no puedo hablar con los espíritus Y Creo que tiraría bien sin mi Nick Pórtate bien ¿Vale? No voy a decir que no me va a ver Esperá ¿Qué? No hubiese podido salvar a Edward Sin tu puta ayuda ¿Eh? El último día del juicio Escuché su voz La voz de mía ¿Escuchaste a mi hermana? Sí No la vi Solo oí su voz Pero Fue justo al final Cuando pensaba que todo estaba perdido Bueno Mi hermana Te quiso ayudar El inspector Muchao Te ayudó Y también me encontró A ver Incluso a Larry Yo soy la única Que no consigo ayudarte Nick Pero ¿Tú fuiste la que estuvo a Wong Karna? Vamos ya ¿Eh? Yo Yo no hice nada Yo no hice nada Más que Y hogar Estaba en la nube Lo siento Pero tengo pruebas de que me ayudaste ¿Pruebas? En CNN hay más una prueba para animarla Lo único Lo único Esta verga al final no sirvió para nada Esta foto No sirvió absolutamente Para nada Lo único que hizo Es esto ¿Una bala? ¿Bun Karna pensaba que se había llevado todas las pruebas cuando te lo seguiste? Pero tú fuiste la que ha conseguido una prueba irrefutable Es la bala que acabó con un buen karma ¿Y tú me la dices? Nick Gracias Maya No lo hubiese conseguido sin ti Volveré pronto ¿Eh? Voy a terminar mi estudio Entonces volveré Muy bien Te esperaré No te vale Y no podrás llevar el juego tú solo Eres un desastre No sé En fin Adiós Adiós No va Bueno Lo que queda del juego No va a haber más picoro daimaku Magudo de picoro daimaku Gracias Nick F Y así acaba la historia Hay que pasar página Y despedirme de aquel abogado novato que fue hasta ahora Comienza una nueva historia Con el mismo reparto de personajes alocados ¿Eh? No te creas que ya te has grabado algo Pero Pero Si no Debería volver a plantearse esa afirmación Eh Si Eso se diría Tengo un mal presentimiento Pero ¿Eh? ¿Eh? ¿No eran cinco? ¿No eran cinco casos? Ahora veo Esforza a acercar a la comisaría Para felicitarme el año nuevo Y me va a sorprender ¡Hola! ¡Inspector con un show! Y después Bajo la cabeza Y salió fuera Es como si estuviese avergonzado o algo así Que raro, ¿no? Agarra el lego ¿Para qué? Si está automática No No Mirá Pero No eran cinco ¿Qué es lo que yo hago? Eh Nick Hace tiempo que no lo veo ¿Quién yo? Ahora trabajo en una tienda de quesos Esta celebrita es muy guapa Pero no me sale precisamente barata ¿Eh? Ah Está en Hawái Sí Ah La voz buena o no ¿Quién? Ahí Sí No recuerdo No me tiene mucho trabajo últimamente No es por darme copa Pero Todo lo que sabe lo aprendí de mí ¿Seguro me está diciendo? Es que sí Viejo de mierda Primero juicio de interrumpir orto Mi capón no puede ser Pero No sé O sea Decían que el último capítulo No era necesario para seguir la historia Pero Pero sí Era otro Fenich Roy Ah Ah La voz que me pidió aquella declaración escrita Sí Ah A ver Es de poco me encargo de la dirección del Hotel Game Boy Si alguna vez está cerca Pásase por allí Pero Ahora Ahora Le hago Por ahí O también los crédito Ahora Me fijo bien También No sé No sé qué tal le va Hace mucho No le veo Ah Mis años de gumentud Gumentud Divino tesoro Otra vez Siempre a mí me hizo No sé No pensé No sabía Que también me acabo El chifre Con el siguiente Ahí No No Le veja Feli Kheit Es un actor Pero no me interesa No puede ser Una estrella Fiamando The Phoenix Ya que han lanzado Una película Una cosa Que se las me ha dado Tampoco Y no No Tampoco La de esta para ahora Me complace en el misterio de la princesa rosa esta haciendo un éxito Si entonces le debo mucho al señor Wright Me mantengo al margen de la vida pública hasta que termine la serie No quiero arruinar los sonidos de los niños, sabes? ahora vamos a ver el personaje de cada en caso lo que no se culpa es culpable ahora si una carta de mayo lo traía parece que se refirió por ponencia bajo una casca querida verla pero no pude así que le mandé unos promos de la princesa rosa por lo visto no se vende en el sitio donde vive que es el barcelá alguien a alguien que está investigando a fénix periodista puede ser o alguien más bright que es hablar pues hablemos la princesa rosa mejor estudia el otro día a la chica la que lleva el vestido de la princesa rosa a menudo callo fue todo un shock para un chico sensible como yo no como la mayoría si me acuerdo el abogado yo estoy estudiando para convertirme en fotógrafo paranormal se acuerda de aquella foto que le saquea a todos pues él se hace un fantasma de verdad que también tengo que salga todo se ojo es es una estrella si puede ser más que puede ser más ya como crece crecida no como que ya creció a lo que no esta foto me la quedo victoria nada es la mía mía claro un momento me pusieron es claro viste que era 5 Claro, porque yo lo que vi en el video Que decían, ahí el orden para jugar Phoenix Wright Era que era, decía Te podés jugar los 4 Y podés jugar los 4 Y después el 5 salteártelo Y irte al 2, al segundo juego Porque no es importante Para la historia principal O sea, es importante en realidad O sea, es importante Si me juego El juego de No de Phoenix Wright, de Edgeworth Hay, creo que 1 o 2 juegos de Edgeworth Hay un juego de Edgeworth Entonces Bueno, no sé si hay 1 o 2 Y este caso es importante Para ese juego O sea, el chabón decía que si Que para la historia principal Si te juegas no más los Phoenix Wright No hace falta Pero, si te vas a jugar el de Edgeworth Hay que jugarlo Si, si, si Después lo hacemos A ver, de que Como, como, como Vemos, si Veo, así Este video de introducción A ver, que va Eh? que era el único que fue de jugar tan grampo, cuando todos los fuches se hacían con balas, todos se miran con una bala, mal ya hace dos meses que más ya se fue el buffet, voy a buscarlo por cosas, para ver de que trata es otro caso, boludo, ah, si, no voy a aparecer en personaje, claro, no es, si, o sea es importante para jugar otro juego así de Edgeworth, porque vea, aparece un personaje que aparece en el juego de Edgeworth, porque una imagen, viste así, de la portada, del juego de Edgeworth, de acá aparece un vaquero, y acá me pone que aparece el chabón, ese chabón también aparece, hay personajes que son... ah, y hay un sistema nuevo, ah, hay un sistema nuevo, que es lo que, es lo que vi que implementan en el segundo juego hay un sistema nuevo, hay un sistema nuevo de una, de algo, si, 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 yo la termino acá, no voy a jugar, eh voy a jugar, tengo el catarca, tengo el blanco yo... bueno, si, listo, ya está lo juego... después yo lo juego, lo jugaré pero bueno se puede decir que también es la trama principal, boludo Buenardo, dale NB, gracias Capito a ver 4 Beaver, boludo, quienes son otros bueno, no sé pero NB Buenardo después me juego el último el último después, bueno, volveré a jugarlo, pero capaz de jugar el dangarón pano del primero dale nos vimos Bye, NB Tx 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 Tx